hello 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 hola amiguitos bueno esto lo podemos ir sacando ya en principio y ahora acabamos ya la campaña public así que podemos ir haciendo un get a hell out vamos a ver estamos abiertos en youtube estamos abiertos en tiktok y también de piernas y de brazos y de absolutamente todo a ver si bien esperando el band de tiktok como siempre esperando el bansito bueno habéis leído el título no hoy se viene un día un poco extraño gente hoy se viene un día un poco extraño permítanme un segundo te a ver vale genial para como sigues mal mal o sea mejor que el martes y el miércoles o sea ayer pero voy a ir un poquillo rarucho todavía pero bien lo que pasa es que bueno voy a estar afónico hasta el lunes yo creo ya pero está bien no usaré mucho la voz estos días y ya que se le va a hacer se te escucha mucho mejor ya bueno yo me escucho mal no sé vosotros a lo mejor desde fuera no se nota tanto pero yo me noto hecho miedo vamos a ver que os leo buenos días qué tal juanes hola ángela hola que inmoral es voy a ver el tiktok el live en tiktok el live ahí como sigues estamos abiertos efectivamente a que te gustó lulu estamos sí del odio al amor tampoco es eso pero os quiero demostrar que el campeón está bastante rotete que me recuerdas a la lulu top de 13-3 3-13 que me tocó el otro día duro grande cura es que llevaba esa lulu hoja del rey diente de nash o algo así no creíble no de cura es jugando con el demonio se te escucha mucho mejor ya de la captura que te manda twitter y albi albi hola master cura qué tal franco hola la zorro estoy top 9 con carma nos dice de la u family en youtube está bastante bien gracias por seguir hl taka en tiktok los no veo el emote del mapache cuál emote del mapache hay un emote del mapache ah vale que has puesto ahora no ya me gustaría testear bien lulu medio la verdad porque es gracioso o sea es algo es un pico un poco raro no aunque no se ha visto mucho en walriff y creo que puede puede como decirlo puede impresionar un poco entonces me apetece me apetece darle un par de tries a ver qué hace la jugaríamos a daño o sea no iríamos lulu en plan pussy iríamos lulu full damage entonces vamos a hacer cuatro cositas aquí rápidamente como wildeo a esta señora a ver daño y no tan tampoco tanto o sea un equilibrio sabéis pero pero mandato a lo mejor aquí quiero tener early y luego ya ir a bufear sabéis ahora está bien pero electrocutar cuidado vamos a ir vamos a ir super mango ya veréis qué risa o sea va a ser bastante risa esto colección de globos ocular está bien y se adecina tormenta cómo podríamos llevar a lulu que digas o qué asco da esto dejadme pensar eh tengo que tengo que pensar es que es más poque que nada entonces llevarla es que con solo electrocuta y estas runas va a matar a casi cualquiera en medio o sea dudo bastante que no gane acá a cualquiera no la voy a hacer a de pedazo de enfermos o sea que creéis que soy bronce o qué no la voy a hacer a de va a medir ya no saludas estoy pensando la vuelta amigos os podéis por favor calmar un poquitín acabo de empezar hace diez minutos el stream tío hola el im hola hola mental en decadencia no 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 simplemente me apetece probar qué tan buena puede llegar a ser entonces le daremos un try station as por ahí voy a decirle de jugar espero que no me trolle con su no no troleado pero bueno en general mejor eso que que ir solo supongo vale pues vamos a darle voy a ir un poco así a lo que me venga en realidad o sea sin más es que no sé si hacer así porque aquí que le podría poner es que es hay muy poca cosa útil con con lulu a lo mejor esto por el tema de cds a lo mejor el despertar de roba almas no estaría mal bueno es que no hay no hay una build que digas puedo seguir esto sabéis es un poco extraño vamos a dejarle esto por ahora para que ocurra me pasas un equipo para timo no hombre pastor j carlos gracias por la suba amigo cuatro mesitos por aquí ya me cae ya me cae ya me cae amigos tranquilos no full básicos no por ahora no otro día la grita donde tengo que esperar que busques partida para que no me llames sniper trump y escúchame me ha salido en la última semana 10 partidas qué esperas qué esperas cabrón o sea puedo entender que una partida cada tres días nos salga pero todas o sea un poco raro no desgraciado ya tarda mucho en verdad eh últimamente las partiditas es que jugamos en los mismos horarios ya ya me lo puedo creer es un poco también el espectáculo eh no te rayes ya sé que no es ni peas top support de este parche tenéis la tier list eh os dejo el esto por aquí a ver parche tier list ya le doy eh parche tier list y campeón bien ala ya tenéis ahí a la falta que no la baren si te van a ir a la luna un juego antiguo así de chill no creo pero bueno ya veremos ya vurem quiero quiero ver como los sueños y las esperanzas de la persona que tenga al otro lado se desvanecen sabes solo quiero eso o sea yo con eso soy feliz ya por eso jugaré lulu medio aunque esté fuera de mi de mi religión jugar lulu solo ver al contrario sufrir con una lulu en medio ya me es suficiente y vamos y no bien esta skin esta de invierno lo ideal sería que fuera con un tanque o algo así al final lo que haces es ayudar al otro pero bueno que sinvergüenza ¿por qué? voy a jugar en serio eh a lulu medio o sea no voy a trolear con ella ni nada solo quiero ver sufrir al contrario porque nunca se van a esperar que una lulu se los coma con patata lo típico todos los días es durísimo esto eh de veras Akali si es una Akali te la comes con la W la ves si no me equivoco ¿no? las visión verdadera con la E con la E seguro con la W no lo sé esa Akali no va a jugar eh sois conscientes ¿verdad? sois conscientes que la Akali no va a jugar este game ¿no? esa skin es espantosa en game pues bueno llevaremos un monstruo itis what itis amigos no lo quise yo no lo quise yo vale pues si vamos a ir literalmente con esto a ver que que ocurre vale si puedo volver a una lulu top van a ser unas risas sin clasificatorias no es broma que bien jugada probablemente la puedas llevar ahora a lulu medio un extenuar para hacerla llorar y comprender o sea mi 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 objetivo esta partida es matar o sea en early quiero a Akali dejarla fuera de game ¿sabéis? el in por favor no te pongas intensito intensita por dios no seáis así ¿sabes que tu única wincon es Varus? mi única wincon soy yo mi única wincon soy yo ¿vale? déjenme déjenme no hay wincon más grande que yo mismo ¿qué dijo Nami? ya que sé lo que quieras que diga lo que quieran amigo ¿la Eda va a visión verdadera así o no? si no otorga visión verdadera vale 5 5 segundos o sea la Akali no se va a hacer invisible ni de coña en pocas palabras la tarjeta pues cuidado eh Akali justamente va a ser un match que le va a costar la la lulu mid hostia que asco a ver que hace Akali tío contra lulu yo creo que va a llorar yo creo que va a llorar dios que asquito ¿habéis visto que el impacto de la Q cuenta como doble impacto por lo tanto aplica rápido que puede jugar eh la Akali hostias que asco pobrecita la mato ya eh hola hasta luego Akali saluditos está bien eh la lulu wow wow estoy jugando a lulu wow que difícil se ha tilteado ya imaginaos que es esto tío ah ok nada tiene super poco daño lulu no es su por solo acércate a Akali que vamos a ayudar vamos a hablar tuyo si hombre ven acércate hombre no va a jugar eh tenedlo clarísimo que no va a jugar venga pilla pilla vas a pillar pero bien ¿cuánto tiene de oro? le saco 600 ya eh si se acerca palma no hay más la cara es que se acerca que le voy a tirar algo ¿qué cosa? no sé pero le voy a tirar algo otro electrocute más metido tengo la línea congelada o sea que ya se tiene que acercar sí o sí pierde ese minion no puede jugar eh o sea los asesinos no pueden jugar contra lulu literalmente no pueden jugar mira esto la podría matar ahora en realidad lo que pasa es que no tengo prender vale pues nada voy a congelarle esto gente sin más me interesa que pierda farma así que con toda la calma y parsimonia del mundo además tengo un escudo para cubrir aquí cosas así que no va a jugar os lo he dicho uy pues nada con paciencia ¿no? con paciencia y saliva el elefante se la metió la hormiga efectivamente se ha bajado se ha bajado un poquito el volumen le hago un trade y la bajo a mitad de vida con una EQ básico mira la limpieza de línea no es mala 1800 le saco 1000 de oro ya a la Kali no tengo prisa así que oye todo lo que quiera estar perdiendo el tiempo la Kali eso que ganamos no tengo prisa ninguna otro letro Q te vas metido la Kali no playea este game como me gusta abusar de su por sope esto que va a quedar voy a coger prío rápido aquí y me largo solo una pizquita 1200 de oro de ventaja con una kill y congelándole línea que guarrada tío que marranada si tuviera Luden le hago un 100-0 seguramente de una EQ una EQ básico prender o algo así a puro básicos oh que mare puedo agankear literalmente con este bicho probablemente o sea el daño que tiene no es bajo no dejéis que vaquen amigos lol 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 acabáis de ver el daño venga venga hasta luego amigos saludits saludits de la mano del señor luego 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 habrá gente que me defenderá que no que Lulu necesitas manos para jugar bro estoy apretando botones no es ni una puta broma estoy apretando botones aleatoriamente con runas que le van bien ya está nada más oh que buena llegó amigo oh 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 esta partida va a pasar a la historia del canal recuerden os lo garantizo vamos 100% no sé si hacerme mandato es que no sé si ni me va a hacer falta cuidado ahí a puro básico es una pena que no haya salvado al tendría que haberle tirado ulti ¿verdad? ya my bat my bat voy a ponerle my bat pobrecito pobrecito ha muerto porque no le he tirado ulti la verdad o sea esa pensaba que podía parar a la kali pre o sea con el lanzamiento pero no no me dio no me dio el tiempo bueno está bien 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 ah por cierto si alguien se está planteando esto es master ¿vale? no estoy en mi smurf ni nada es mi cuenta de curalex a punto de llegar a grandmaster por si alguien se está ahí planteando no es que está jugando no no estoy jugando a mi cuenta principal ¿vale? venga un saludo crack tanqueate eso si tienes huevos nivelado hasta luego amiga saludos está está bien sí sí está correcto venga un saludete amigo también a ti hostia me fallé 400 habilidades y no había muerto el triple de rabio duro duro eh duro eh que una señora Lux de Lulu te esté enseñando a jugar medio tela eh ya vale vámonos tengo mandato ya me hago rabadón ya es que voy bastante bien eh voy a hacerme zonia entiendo que habrán muchos tocándome las bolas ¿no? es probable y además es que tiene un daño básico tan tan estúpido de base que tampoco es que necesite mucho AP ahora miramos ¿qué le hago? no tengo prisa ti 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 Y ya está A la seco limpe Vamos para arriba, ¿no? A petar eso Digo yo Vamos a hacernos AP, sí, ¿por qué no? Hagamos un rabadoncito así rapidete Puedo ir con compañeros Porque como llevo mandato imperial Ahora mismo también les doy daño a ellos Así que en términos de daño no hay mucho problema Diría Nos escapó el bicho este que era más interesante, la verdad Pero bueno, tampoco era evitable, yo creo Hay que matar al Burgote Tiene un shutdown Ah, no tiene shutdown, pensaba que sí En fin, defendamos objetivos y poco más Cógete esto, amigo Se ha tragado toda la habilidad Le damos todo para que no muera Ya está Podemos tirar para atrás, ¿eh? Voy 10-0 Por alguna razón que no entiendo Gracias, Lulu, por decirme mocoso Yo también te odio Tranquila, estamos bien ¿Cuánto le pego a la tristana de un combo así rápido? Ah, bueno, saludos Media vida, ¿eh? Saco literalmente de un combete rápido Graciosísimo Ahora podemos jugar a backlane y ya está Tal cual O sea, no hay nada más que hacer Akali debe estar por alguna banda por aquí Haciéndonos la típica de Voy a cogerlos por detrás, ¿no? Tendríamos que irnos, ¿eh, amigos? No es por nada Con esta vida No estamos muy seguros, ¿no? CC team esto, ¿eh? Madre mía Tendríamos que hacer varón Rápidamente No se va a tirar la Akali Mira que no pierde nada, ¿eh? Ahora mismo ya Pero no se va a tirar No los tiene Hagamos varón Dudo mucho que lo puedan defender Van muy, muy atrás, ¿eh? Y yo ahora mismo voy a empezar ya Con el punto de Escalar gratis Entonces Vale, jaja, saludos Sin más Me extraña mucho Que no se vaya a tirar ahí, ¿eh? De verdad, ¿eh? Teniendo en cuenta El bullying que le he hecho A la pobre Akali, tío Yo me tiraría con la E Cada vez que la diera Pero 100% Vamos ¿Cuánto limpiamos de línea? No está mal, ¿eh? Una buena Q Akali, ¿dónde estás? Amiga, pero pégate conmigo, ¿no? ¿O qué? No, tienes miedo ¿Ah, que tienes miedo? Ah, bueno Ah, ¿qué se le va a hacer? Una Akali corriendo de una Lulu La más normal del mundo Vamos Necesito el rabadón ¿Cuánto APE tenemos? 560 No está nada mal, ¿eh? ¿Cuánto pega la Q? 300 Es que, claro Los escalados no son muy altos Es lo que digo Con el Luden más sobrado En términos de daño en early, ¿eh? Por lo demás Luego te podrías hacer full Utility Y irías bien Una pena que no le... Metemos torre Obviamente el daño empieza ya a decaer, ¿eh? Es normal, ¿eh? Lo que... Donde destaca fuerte es en early Este campeón Por lo demás, poquito Hay que irse de aquí, ¿eh? Vamos el último dragón Z Y... Aquí ya me tendría que hacer cositas Para bufear O para tener CDs más altos Entonces vamos a ir O sea, ya tengo la base de AP Incluso el rabadón Hacérmelo más tarde Mira lo que os digo, ¿eh? Pero bueno, está bien Para hacer una vuelta así Un poco experimental Me he comido una Akali Y yo estoy contento ¿Cuánta velocidad de movimiento Le tengo que dar a Varus, tío? A ver Va todo rápido el cerdo Toma Ya, bueno Te vas a salvar Puede ser, ¿no? Era ya por hacer el overkill eso, ¿eh? Obviamente Tenemos a Almita Tendríamos que pegar la torre de bot Y ya está, ¿no? Quiero decir Vamos un poco... El CD de la W también es bajísimo Qué duro, tío Vamos para bot Sí, sí Abramos la torre de aquí Y ya está La partida acaba ahí Si me encuentro alguien por jungla ¿Me lo puedo cargar? No lo tengo claro Amigo Soy fuerte Pero no soy inmortal Pero bastante claro No se puede acercar, ¿eh? Una Akali, tío No lo ve Pues aquí acabará el game ya, ¿eh? Entiendo Urbote está haciendo split Pues así un poquito extraño Pero vamos Que esto Aquí finiquitea A lo mejor no, ¿eh? Están limpiando relativamente bien Tendremos que tirar para atrás Vamos al balón Está bien, ¿eh? Tampoco es obligatorio Acabar ya de ya Además tienen limpieza Así que, bueno Pues es lo que hay Se está pegando A ver, Varus No eres el más inteligente de tu casa La verdad Llego al señor este Se ha escapado Da igual Hagamos anciano Está bien Nos lo pueden llegar a robar Pero eso sí que es un poco preocupante Pero No acaba de entender muy bien Este equipo, tío Es ir literalmente Arame en medio Y ganamos ¿Sabes? No hace falta ni defender a Urbote Si es que es tonto Podría estar defendiendo base Con el equipo Y está Spliteando Un poco retardo Hostia Define Gritter Sí, Akali Que sí Que sí, amiga Que sí Ya lo sé Si te da rabia A mí también Me daría rabia La verdad Sobre todo Que tenga 18 segundos Desde la ult La ult Que da 1000 de vida Pues casi, casi Lo normal Nada, esto Si por lo que sea El señor llega Ya lo sacaré de ahí No se va a morir O sea, acabemos ya Vamos con ancianos Hostias Se ha enfadado La Akali ha dicho Mira Yo esta partida Yo esta partida La pierdo Pero no me voy Sin matar al 1 Lo he conseguido Al menos Yo que sé Pobrecita Pobrecita Espero que no troleen Porque están haciéndose aquí Una cosa extraña En principio Deberían terminar ya Pegad 4 básicos Por Dios Venga Gigi's En el chat Lo primero que leo Puedes mostrar Bulls y talentos Hace nada Me estabais diciendo Que que hacía Jugando Lulú Medio Pero bueno Vale, ok Sin más Te mató la Lux Ah bueno Pues entonces Akali me agregará Y me insultará Supongo ahora Hostia que duro Eh Ya Normal Normal que se pueda jugar Lulú en medio Contra un asesino Y ganarlo Pero no ganarlo Literalmente hacerle un hijo Lo normal Y quién no Nos dan el MVP No habré hecho mucho daño Pero es que Estas partidas Son para enmarcar La verdad Son para enmarcar 30k de daño Una Lulú En medio Con media build De soporte Porque media build Es de soporte Literalmente O sea Qué cojones tío 30k de damage De damage Pues nada No Es que La mejor manera De que bajen a Lulú Es jugarla en medio La verdad O sea Justamente Os iba a comentar esto Hoy en el directo Y es que Cuál es Cuál es la mejor manera De que dejen a Lulú En la mierda Tío Que se vuelva meta en medio Que se vuelva meta en medio Ya está Y que no se juegue más Porque es tener feadísimo ¿Sabéis? Así que Va a tocar Va a tocar Eh Ya Gracioso Por si alguien dudaba Nuestra amiga Akali es Gran maestro El top 2 Zoe Del servidor ¿Vale? Por si alguien está ahí diciendo No, pero Curalex Estás jugando Verificate Triple E Gran maestro 31 marcas ¿Vale? Ya Duro, eh Que te reviente Un soporte en medio Ya me jodería Ya me jodería Ah Ok Vamos a tratar La Buit un momento Porque El Rabadon está bien Pero creo que Puedes dejarlo Para más adelante Espera un segundo Jonas Un segundete Vamos a tratar esto Porque Con este try Que he hecho Más o menos Ya sé por dónde tirar Mirad Me ha gustado El Mandato Bueno Doid Muchas gracias Por los 10 mesecitos Amigo ¿Qué nos dices Por aquí? Feliz de ser furro Muy bien amigo Así me gusta A ver Yo lo que haría Es hacerle Luden Por el tema De limpieza Y Burst de Erli Literalmente Con Luden Creo que matas A alguien De una EQ básico Por el electrocudadar Y el prender El mandato No le sobra Porque también Es un poquito más De O sea Lulu decae mucho Su Erli Es el mejor O sea Da un asco Impresionante Pero a partir De minuto 10 O así Empieza a decaer Y tienes que Buildearla un poco Más a su port Para intentar darle Recursos Yo creo A tus A tus compañeros ¿No? Entonces Propondría una build Más tirada Al principio A pegar Y más Hacia el late A su portear Como tal Entonces Iría más así Que lo que he hecho antes El rabadón en tercera Sobraba Es mucho oro gastado Y que Es que sus habilidades Escalan poquito O sea De lo que De lo que más sacas Del 1 Es de la base Su base está muy alta Por eso digo Que tienen que nerfearla Cuanto antes Porque es muy alta La base de daño Pero Gracioso ¿Eh? Gracioso Bueno Ya sabéis que gameplay Tendréis este fin de semana Amigos Esperado buenos resultados Porque más o menos Me he visto los números De LULU estos días Fuera de directo Y Y Y los tiene altos Pero no pensaba Que por ejemplo Pudiera aplicar Electrocutar De una Q básico ¿Vale? Eso es un poco Bastante vasto La verdad En vez de energy Una ERI Nada ¿Para qué quieres a ERI? Electrocutar te da Mucho más ERI ¿Espera de follow Somalok? Bueno ¿Quién se juega algo A que esta amiga Akali Empieza a baner a LULU? Así como idea ¿Eh? Es la Zoe Top 2 Del server En principio O ha estado Top 2 Akali no es su mejor Campeón Eso Lo tenemos todos Claro Está divirtiendo Con LULU No, no, no Tenéis Que hacer una separación ¿Vale? No me estoy divirtiendo Con el campeón Estoy devorando Las malas vibras Que está generando Este campeón A los campeones De contra ¿Vale? Porque yo sé Que esa Akali Hoy no va a jugar más Y eso Me pone feliz Me pone contento Saber que una Akali main Va a dejar de jugar hoy Es una victoria Es una victoria Sí Este directo Lo vamos a Lo vamos a Proponer Jugar LULU Cuando esté open Porque de verdad O sea Ya me apetece jugarla Para que la juguéis en medio Que Riot diga Está un poco rota Y la nerfed Es mi único Es Es mi único objetivo ¿Vale? Intentar que Que veáis Que está rota Que la juguéis Y que la nerfed Y que LULU y Yumi Se vayan a la mierda Ya del beta ¿Table gana a LULU? Nope Cuando se le tira encima Pierde el tiro en el trade O sea No puede ganarle Ningún asesino Le gana a LULU En early Es imposible Casi ninguno Tienes que jugar muy bien Pokéando y tal Es difícil Es muy complicado Ya Bueno Vamos a banear por aquí A lo que sea ¿No? Ya subo otra vez Con solo poner el borde Ya se pone ¿A qué te refieres Nando? Cierto Esto lo tendría que subir Un poquitín Vamos otra vez ahí Esta vez vamos a ir Con esta BUL O sea Con esta de esto I am Nid Mire Irelia a lo mejor Me podría llegar a hacer algo Porque es ese campeón Que pega dos básicos Y te mata Y se acerca muy fácil Pero Lo tiene que hacer bien Porque si se tira Con la W Yo up La transformo Y muere bajo Thor Entonces Va a tener que cuidar Por cierto Os quería poner En Twitch Bueno y aquí en TikTok también Os voy a poner en TikTok Una bolsa de obsequios Si compartís ahora Live Los que estáis en TikTok Podéis optar a monedas gratis ¿Vale? Y en En Twitch Os quiero poner Otras recompensas De espectador Como las de ayer ¿Sabéis? Vamos a meter Otra esquina aleatoria Y os voy a poner 250.000 puntos Y os daré Dos días ¿Vale? Por si acaso No lo hacemos hoy Que se puede hacer mañana Yo entiendo que sí ¿Eh? O sea Son 63 personas Poniendo 2.000 puntos ¿No? 63 personas 2.000 puntos No es más ¿No? 125 ¿No? Esto lo han calculado mal Creo Bueno Pero está bien 250.000 puntitos Yo creo que está bien Venga Crear Empezar Iniciar Vale Pues ahí tenéis Ala Si queréis una esquina aleatoria Poned puntitos Todos los que estáis en el chat ¿Vale? Hay que llegar a 250.000 Gracias por los followers Por cierto Somaloki Tandamunani Munani Y termina siendo aquello Que juro destruir No Lo voy a destruir Pero desde dentro ¿Sabéis? O sea Es mucho más fácil Sumergirte dentro De la desesperación De jugar Lulu y Yumi Y destruirlos desde dentro Es mucho más fácil así Entonces bueno Vamos a Vamos a ir un poco a guarrear Con este tipo de campeones Que la noche me vicié Muy feo al juego de las hormigas Lo sé Más de uno vais a estar jugando Que la tengo planeado viajar Al próximo año a España Y me gustaría de verdad Conocerte Para darte Hacerte mucho que Conocerte Para agradecerte muchísimo Que gracias a tu contenido Me he distraído Me he ayudado con Un cuadro de depresión Que había estado pasando Hace un tiempo Pero amigo Por Dios A ver Temas Cositas mentales y tal Yo sé que podremos ayudar Todo lo que queráis En términos de compañía Y demás Pero si Tenéis algún tema serio En plan De depresión O lo que sea Siempre es mejor ir al médico Eso es lo primero ¿Vale? Cuidado con esto Porque nosotros no somos medicina Ni somos Nada que os pueda Podemos Ayudar A Aplanar un poco ¿No? Pero Pero Me entendéis ¿No? Y Y A un especialista ¿Ok? Esto lo digo porque ahora Alguien lo puede leer Y decir Hostia Curalex es Sanador Mágico Mundial Soraka Pero en la vida real Entonces no soy yo Soraka en la vida real Tien tengan cuidado Con eso Pero oye Gracias por el mensaje No salgo Ni para ver a mis amigos Voy a serte totalmente sincero Así que Lo veo chungo Pero Pero si hay alguna Quedada de Riot O cualquier cosa Yo por mi Perfecto Si, si Pero Claro Quedada de Riot Ya te digo Soy un poco reacio Con este tema Pues no tiene tampoco Mucho que hacer La amiguita A Irily Uy Dos de dos Matchups Ok 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 Llega a la línea Ojalá que si Tío Si No sabe jugarla Claramente Ese es el problema No es que Lulu Este rota Es que entramos Dentro de lo mismo De ayer Nada Vale Vale No sabe jugarla Venga Si, si Ok Estaba por aquí Nunu Pero me ha dejado Un poco tirado No sabe jugar Irelia Nada Cero 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 conocimiento Irelia Estaba pensando Que Nunu Iba a estar Por aquí atrás Mi bat Mi bat No gasto flash Que vigilen Porque se les puede tirar Bastante loca Bueno Mientras coja aquí La ya le interesa Obviamente Es lo que os he dicho Irelia no es como Akali Que tienes el problema De que tienes que tirar bien La E Para acercarte a alguien O tener la ulti Irelia tiene una Q Que se acerca directamente A una persona Entonces Bueno Hay que jugar un poquito más Defensivo y tal Porque te mete un par de Q Y te mata Es normal Ni lo debato Porque es que Es lo que hay Es lo que hay Itis For Itis Además no se va a acercar Obviamente Y ahora va a tener MR Entiendo Voy a ir escalando Poco a poco O sea Que no ganes un match No significa Que no vayas a perderlo Lo que es eso Vale O sea Va a pegarme básicos Y me va a dejar Mirando pa' cuenca Pero bueno Que está bien Si la llego a pillar Un poquito más Dentro de línea A lo mejor la mato O sea Saludos amiga Toma Llame eso Lo bueno es eso Que tiene muchas herramientas De disengage Y al final Pues si la juegas Relativamente bien Haces cosas O sea Indiscutiblemente Vale Vale Vámonos Obviamente Que se haya hecho Botas de MR Me va a putear Entiendo Hay tres APs Entonces Pues es lo que hay Vale Pero la Kali De antes Creo que no se las hizo Se hizo unas botas de mana O algo así Y eso Pues me simplificaba Las cosas Pero Este match Va a ser un poquito Más Normalillo El anterior Fue un storm Demasiado potente Yo creo Hola No, 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 no Y al 1 no está ¿No? Si está Sí Vamos a empezar esto Vea como huye Con los minions La amiguita ¿Dónde está Renekton? ¿Nuro? Me flipa, tío Que nos estemos pegando Y el tío se vaya corriendo A ver Hostias ¿Qué queréis que os diga? Madre de Dios Santa María Renekton va a 0-4 A ver, yo que sé Tiene pinta que esta partida A lo mejor costará un poquitín ¿No? Así como idea Entiéndanme Somos tres para dos Y el Renekton De repente Se pone a rotar Para Botlane Ok Un poco extraño Pero bueno Está bien Si Ashe más o menos Se mantiene correcta En game Podremos hacer cositas Pero no te acerques Amiga A medida Es que no tiene daño Lulu, amigo Pégale básicos Pégale Qs Lo que sea Jonas Pégale Pégale No le dejes No le dejes de pegar ¿Por qué harías eso? Nada Esta partida Estamos jugando Solos con la bot Está bien Voy a hacerme rápido El mandato Y Y nada Soportaremos a Ashe Entiendo Con que no le lleguen a ella Ya está Es lo bueno de Lulu Te la puedes budear Muy muy híbrida Al final En medio En support En lo que quieras En general En lo que te salga Del pito No Irelia No sabes jugar Kudalex Es que Es que Claro Juegas con tu cuenta Secundaria Entonces Es normal Que ganes a todo el mundo Kudalex Sois más Sois más Bocachancla Algunos Esta Irelia Debe ser Top X Del servidor 100% Por como juega Estáis jugando Como el puto culo Aquí ya ¿Por qué hacéis un arame En bot? Es que no lo acabo De entender Con una puta Irelia Además Ay Esto pinta mal Amigos Y el reenectón este Se ha inventado la build El amigo Vamos a hacer así Si ahora voy a hacer arame En bot Ahora voy Espérate Asha amiga Ya llego Ya llego a hacer el arame Tranquila Dame tiempo Le han regalado Mucha ventaja A la Irelia Es una pena Pero Es lo que es La karma parece Que está enfadada Consigo misma ¿No? Vamos a ir Yo es que no sé Que juega Tengo Tengo a Varias Dudas Este game La verdad Tengo Varias Dudas En varios Personajes En el equipo De compras Es Durillo Posiblemente Tengamos que Jugar a Defender A Asha Este match Muy probablemente Es que tienen 20.000 mierdas Para tirarnos Mastísimo No me Gusta Tener que Jugar Para Asha Pero Creo que Va a tocar Si Asha No la matan Estamos bien Vale Tengo mandato El Jax Te tiró Flash What the fuck Bro Dios mío Las ganas De comer Son intensas Me gustaría Comprarme El mandato Me quedan 50 Pero La línea de Medio Ya es Un aram Total Lo dicho Me va a tocar Defender Al carry Al carry Comer Habilidades De canto O como Lo llevamos Amigos La madre Que os trajo Vamos a defender Esto Me da Me da Cuenta Que va No, no, no aguanta nada Este game Por pena Por desgracia A ver Es lo que os digo Dependemos mucho De De Asha Pero si Asha No es mala Esta partida Se gana 100% Tengo que darle Lametazos Al móvil Al lado suyo Que parece ser Un personaje Un poquito Interesante En el sentido De que Se la pasa Flameando Por chat Pero bueno Lo típico En carry Nothing new Amigos Nothing new My friends Blumita Desviable No Adeno Vaya Se llevó la mierda Esta a la otra No entiendo La build de Renek Igual O sea Lo de Escalar la vida Renekton Tío Botín Relucho La verdad Hasta luego La Lux Pushando La Lux Madre de Dios Lo he dicho Es Hay que defender A nuestra amiga Lux Esa Ashe Ya está Por cierto En principio Se pueden llevar Dos activas De estas O sea No hay ninguna Limitación De que hayan Dos aliados Con Dos escudos Así que Llevamos esto Y cuando se lo tire Karma El siguiente Es el mío Le podemos bloquear Hasta dos habilidades A Ashe En total O sea Que Jaja saludos A ver como la matan Bueno Va a meter cara El Renekton Y ya Está bien Supongo Guau Gameplay ¿Eh gente? Habéis visto Qué difícil Habéis visto Qué difícil El Gameplay Guau Increíble Que sí Estoy sudando Estoy sudando Gente Dios Dios Dame play Gente Ya está Esta partida Pues bueno Que no puedo Reventar al medio Porque lleva un campeón Que es más bueno Que yo tradeando Me aferro al carry Y allá está Y se columpió Podríamos hacer varón Con esto en realidad La más peligrosa Es Irelia Yo creo de contra Con diferencia Jonas Vas bastante Empanado Ay cabrón Te has tragado Ya 400 Cositas De la Lux Tío Aquí podría Entrar y reventarle La cabeza Pero No quiere Esta Ashe Si lo hacemos bien No more ya Tiene dos supports Para ella sola Entonces Lo he dicho Que no more Y esperaos Que me build Un par de cositas Ya verás Que risa Porque es bastante Conservadora La Ashe Pero perfectamente Podría Llegar a A Desto La verdad Llegar a matar Perfectamente Es que tiene dos Dos shields Esto está roto Está bastante Roto En realidad Tío Claro No hay ninguna Limitación No es como Llegar dos Dos redenciones O dos mediados De Solari Son dos escudos Seguidos Y a tomar por culo ¿Sabes? Eso está Kind of broken Gente Claro Y la karma Se puede hacer full AP Porque sabe Que tarde o temprano Me buildaré yo Cositas para ella O sea que Pues está bastante bien Está bastante Bastante Fine Para subir elo Me refiero Es gratis Es gratis Es lo mismo Que jugar Lulu En bot Exactamente igual Me falta Poquito oro Para esto Tío Déjame Va a caer un momento Voy a por esto El directo Obviamente No puede tradear Ni de coña No suicidéis Gracias Casi lo mata Oh La ha matado Qué bien hecho Pensaba que no Parece que va Va a remontar El amiguete A la amiguita No se la llevan Ya os lo digo Le va a costar bastante Pero si lo lleves Perra Déjale Ya Tendría que tirar eso Cuando le tiremos Buffos Tío No antes O sea va un poquito Out of Of timing Pero bueno Necton ha muerto Ah que se me tira a mí Gracias Eso eso Deja Deja La Ashe sola Ha muerto También Wow Ya me play ¿Eh gente? Wow Ahora ¿Alguien me puede decir Cómo hace para no ganar El 100% De los games Con Luru? Pregunta ¿Eh? No solo tiene un daño Exuberantemente alto Que hace al carry 1x2 Entonces no sé Alguien me explica ¿Cómo es posible Que nadie gane games Con la puta Luru De los cojones? Madre mía Tío Qué personaje Para gente Con 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 ¿Cómo se llama? Cuando tienes Facilidades No al contrario Eh Dificultades Vamos a decirlo así ¿Vale? Gente con dificultades No sé Además ahora Todavía más fácil Por el Escudete este Es que es un chiste Tío Es un chiste Va corriendo Al aire Ya está Hala Wow He hecho mucho ahí No sé si se fijaron Pero Metí una W A Ashe Duro Podemos acabar ya Una kill para mí Qué rico Ok Wow Qué dificultad Gis Eh La hace un poco Salad así Se pierde la partida Ya ya Es que O sea A ver Es Es lo bueno Y lo malo De Lulu Si eres Una Lulu mediocre Harás cosas ¿Vale? Pero morirás Si más o menos Juegas Lulu Posicionándote correctamente El enemigo va a tener Que desposicionarse Para matarte A lo mejor te mata Pero Obviamente Morirás 100% Sin ni tocar al carry La mayoría de veces Es un campeón Que es que no sé No tiene ningún tipo De misterio Tío De verdad Y porque me ha tocado Un matcha Complicado en medio Porque obviamente Una Irelia La habéis visto Le he ganado el primer trade Porque lo hemos jugado mejor Pero es que luego Me mete un par de Qs Seguidas Y me deja un cuarto de vida ¿No? Pero Bueno Vale Ok No puedo Jugar como la partida anterior Perfecto Vamos a jugar a su porter al carry Ya está Eh Graciosillo La verdad Midtif Sí Sí, sí Lulu está más open De lo que Mis support no ganan con Lulu Porque no usan a Lulu Duro Me perdí la victoria Con 5 anuncios encima Chicos Para los que os quejáis de anuncios ¿Vale? Hay una cosa que se llama Suscripción Yo entiendo que son molestos ¿Ok? Todo el mundo Ha entrado a algún canal de Twitch Con muchos anuncios ¿Ok? Si no os gustan Os podéis suscribir Y si no podéis suscribiros Pues lo siento mucho ¿Vale? No hay canal en Twitch Que no tenga anuncios Al menos que esté monetizando ¿Vale? O que no sea millonario Entonces Lo siento Suscripción Efectivamente Lo digo malaposta Es una broma Interna De Alex el capo Se me quedó en la cabeza Y no me la puedo sacar de encima Perdón Perdón por reusar bromas Lo sé que es suscripción Contraeco ¿Qué tal va? Porque se limita a tirar Q Y te deja sin early ¿No? Esta Lulu es muy versátil En ese sentido O sea Tanto la puedes utilizar Para reventar Al contrario Es que lo bueno es Contra melés Que no tengan una manera fácil De entrarte de delante Muy fácil Por ejemplo A Kali te la comes Zed probablemente Cueste un poco más Porque la Q La tira desde lejos Y tal Y eso es más complicado Echo probablemente Bueno es que no sé Echo tiene la Q La E y tal ¿No? Pero que vamos Que es lo que os digo Da igual Pierdes medio Perfecto Si en bot Tiene un tanque Por ejemplo Por ejemplo Imaginaos que Ashe llega a tener Un brown Y lo que le falta Es backlane Porque frontlane Ya tiene ¿Cómo llegas A Ashe? ¿Cómo haces Para llegar a Ashe? Es que no llegas No llegas Entonces Es 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 muy chiste Es muy chiste Que se puede llevar Lulu a medio Y Y ganar games Con ella No tiene sentido Tico consult Hijo de casi Cualquier como Bueno Eso sí puede jugar ¿No? Si no está Inmovilizado Ni nada de eso De hecho El bot de Alex El capo Dice suscripción Por eso He hecho la broma Vale Joder Que no soy tan tonto Tío Que sé que es suscripción Pero dicho suscripción Porque me hace gracia Siempre que lo leo Me hace gracia Eh No, no, no Quiero piquearlo No banearlo Eh Vale Pues nada Empecemos nuestra Nuestra Journey Nuestra Nuestra Para que Derfen a Lulu De una vez Por todas Y la dejen Injugable A ser posible ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la idea? Ah, bien Parece bien ¿Cómo vais con Lo del tema Hostia Pero si estáis casi ya ¿No? Ah, no, no, no 22% Arrecadado Chicos Tenéis En el menú Mira Ampea a Lulu De contra Pues esta partida Podemos descansar De la mocosa Esta De Lulu Quiero probar Timo También Vamos a jugar Timo Vamos a jugar Timo Hoy Hoy es Es día De Jordels Malolientes ¿Sabéis? Hoy es día De Jordels Malolientes Sí Sí, sí, sí Eh, tengo skin Y todo De Ah, tengo varias What the fuck Ah, bueno Pues nada Somos la veja team Eh Ya Ok Seems fine ¿Qué tienen aquí De builds? Five bit satan Esta me gusta Voy a quedarme esta Voy a quedarme esta Haciendo un par De cambios Probablemente No En realidad Está bien Ataque potenciado Eh Antes Que impacto repentino Tío Es que con la En principio Se da Eh Penetración Yo me pondría esto A lo mejor Lo utilizan para irse Por eso se pone Ataque potenciado Es que no sé No tengo ni idea La verdad Vamos a ir con Ataque potenciado Si el tío dice Ataque potenciado Está bien No te la esquina Tanuki Nah, está bien Vamos a ir con la de abejita Te convertiste Lo que juraste Destruir Amigos Podemos ser un poquito Más imaginativos Me han dicho esta frase Ya seis veces El tamaño No lo es todo Por eso os cae bien Timo, eh Ya Ahora lo entiendo Todo, amigos Así que por eso Os cae bien Timo Vaya, vaya Vaya, vaya De que me perdí Que vas a jugar Lulu No, no Ya hemos jugado En el medio Tranquilos Está todo bien Va con electrocute No va con Primer golpecito Vamos a ir con esto Entiendo que al nivel 2 Lo que haces es desbloquearte Lo de la invisibilidad Acercarte Y ir pokeando ¿No? Con eso Vale El tamaño no lo es todo El tamaño no lo es todo Joder, tío Qué arco más ¿Cuánto rango tiene la Q? Bajito Bueno, está bien Nunca subestimes El poder del código Lo que pega 79 A básico Me lo ha parecido Una Q básico Un cuarto de vida Claro Sí Decento Hostia El veneno Pega Fuertísimo ¿No? Madre mía Era esto Para volverse invisible Ah, se la sabe Se la sabe Se la sabe La 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 orillanita Gracioso Pero acércate, hombre Y dime cosas Dime cositas Dime cositas, amiga No seas así Hablemos Me pongo a correr Me pongo a correr La marrana Está bien, ¿eh? Es lo que tiene que hacer ¿Me puede matar? Porque lleva No, no No iba a prender No, pues nada No esperaba Fior aquí La verdad Es que no puedo seguir Entendedme Tengo cero puntos de vida O sea Ya me jodería Las setas No sé muy bien Cómo usarlas Pero bueno Ya le sacaremos Un uso No os preocupéis Vale ¿Qué le dice La build de hacerse? Leandri Leandri crea grietas Leandri crea grietas Rabadon Hombre Pues sentido tiene La verdad Yo le haría más o menos Eso también O sea No tiene mala pinta El tamaño No lo es Solo Seguro, ¿eh? Un intento, amigo A ver El intento Es lo que cuenta, ¿eh? Pero Ha de matarme De poquito Teemo En China No sé si os lo he comentado Alguna vez Pero está Top Dos Creo en winrate O algo así O sea Está bastante Bastante potente El bicho El tamaño No lo es Todo Sí, sí Sí, sí Claro, claro Saludos Sí, sí Sí, sí Arreate El prender Parreatelo Parreatelo A ver cuánto te dura Ok Voy para arriba ahora Hacer ahí un gang rápido Y tal A ver qué ocurre Las setas siguen explotando En área, ¿no? O sea que para limpiar línea Siguen funcionando bien Me gustaría hacerme Vale Vamos a hacer una cosa Vamos a ir colocando Por aquí Setoncios Porque me va a interesar Hacerme el El bicho este Así que Es que ¿Cómo ganas un trade A eso? Va con escudo Y le quita media vida O sea Baja saludos Me está intentando congelar La marrindonga Ah, se ha puesto Un pink en medio De la línea Hostia El miedo es real El miedo es realísimo Bueno, pues nada Hostia, es buenísimo Tío Hostia Tienes que tener miedo Pero miedo Pero miedo, miedo Duro Vale Que me subo de segundas Tío La E dura más Pues la E Sin más Deje setitas por ahí Entiendo que se las comerá Ah, no, si pasa Nada Sin más Rápido Armado y preparado Buah, qué pesadilla ¿No? Qué pesadilla ¿No? Con el pink en línea Tío Hostia, qué asco Está bien No me mata Al fin y al cabo No sé si puedes Entrar bajo torre Esta señora Oh, tengo Vale, esto es interesante La mato con el veneno Tiene que la mato con el veneno Por favor Sería muy feliz Tenía muy poca vida Es normal Cuando tenga un poquitín más de vida Ya veréis que va a ser bastante gracioso Bueno, si es que Le estoy haciendo Básico, Q básico Y casi la mato ¿Sabes? Quiero decir Y eso se lo van a quedar Eso es suyo ya Nada, nada Está bien Está bien Si la peor La peor fase de De partida De Teemo Es el Ernie O sea que Vale Sin más Sigamos cogiendo Oro y tal Lo que pasa es que No estoy mucho en línea La verdad Eso es un problema No estoy mucho por línea Entonces hay que Quedarse más por aquí Bueno, me puedo hacer esto Tranquilamente también Pero gratis Hostia, qué risa Una amiguita ni se acerca ya Bueno, vuelvo a repetir Es normal Vamos para bot Por si acaso Por si acaso se escapa Le metemos un dardito Y a tomar por culo ¿Cómo sabe que estoy aquí? No tiene wars Ok A lo mejor nos tira un poco al aire También Pensaba Oh, baiteada No, si está súper bien Pero tú ya estás muerto Lo siento mucho, amiga Oh, no Caíste en el bait Genial Eh, tengo que penetrar Más setas, tío O sea Tengo que usar más las setitas Vale Otro ping Hostia puta Madre de Dios Lulu out Podría entrar otra vez ahí En realidad Tenemos creagrietas Ya vamos a por Rabadon Y ampliamos el efecto de Liandria Creagrietas junto y tal Y con eso en principio Explotarán Fuertote Almost every enemy Hostia, tío Si es que pega de básico La mitad de AP ¿Sabes? What the fuck Tampoco le hace falta Al diente de Nashor, eh Mira que cuando jugaba Teemo Se lo hacía bastante Pero no parece que sea Extremadamente Otro ping Dios mío Han salido 27 trillones De efectos de estos Se ha tragado la seta, ¿no? Pues se va a salvar Porque la amiguita La ha tirado la ulti Si no se iba a morir Uy Jeje Bueno Estamos dando el asco Que tiene que dar un timo ¿Vale? Así que Yo creo que bien Hola ¿Qué tal? Adiós Saludetes, crack Nos vemos en base Fiora Ya Es la pasiva oculta De ser un timotejo Que bueno, pues Estás siempre Donde te toca estar ¿No? Ya Ya, ya Duro Las kills vienen a ti No las tienes ni que ir a buscar Vas a igual que con Lulu medio Exactamente igual Gracias Mira abajo Ha de pushear esto Cuanto antes tenga el rabadón Antes voy escalado Y antes empezaré a pegar hostias Que me voy a quedar solo Esta gente va bastante bien sola también No es como la partida anterior Que íbamos con un handicap Potentillo Mira como corre Hostia, ha robado el dragón Triste Triste pero cierto No me da para matarlo No me han seguido mucho ahí Bueno Está bien Lo he dicho Cuando tenga el rabadón Entonces las cosas cambiarán Voy a por ella Hola Uff De que copo De que poco me cuido otra vez Otra kill así De jajas Con calma Con calma Ya os digo La mejor fase de Teemo Es late game Así que Cuanto más se alargue la partida Mejor Vamos a pegar unos basicazos Que se les va a ir la pinza Armando y preparado Informando Informando Me podría haber quedado pegando En realidad Un poquitín triste Un poquitín triste No vi a los compañeros My bad Dios Hay 27 pinks Literalmente No tienen visión Hay que ir Vamos tarde Es más Me da igual Me va dando orden Sin más Reconoceré el terreno Habría estado bien Que no tirarais Para atrás Sabes Cuando habéis visto al Bolivar Pero bueno Está bien Lo entiendo I can understand O sea que no problemo Porque el Bolivar Se acercaría A la ulti Del No, no, tío What the fuck Amigos Hay que ir a varón Y esta señora Se está metiendo Todo el zipote Así rápidamente Les va a escapar la La Oriana A un punto de vida Cristo No la vais a poder matar Miros de ahí Estáis perdiendo el tiempo Vale Timo está mal Super mal Mega mal Vale Vale Ok If you say so If you say so Hombre, no creo Es una pena que No me deje hacer La trap, tío Que al final Solo con eso Haríamos bastante Hay que hacer esto Sin más Oh, ahí había un carry No, espérate Hay un carry todavía Ya no Está moberto con el veneno Está muerta con el veneno Bonk Basiquito Basiquito No llego Ok Vamos a hacer Varón Está bien Voy, voy Dame un segundo Que de pusheo esto Estoy viendo Estoy viendo Pa-pa-ra-pa Pa-pa-ra-m Pa-pa-ra-pa Pa-pa-ra-pa Pa-pa-pa Timoteo El barro Que asco, tío Oh Bonk Eh, vamos a pillar esto Supongo Vamos a ir con orbe del infinito Eh Cuidado, cuidado Que lo tengo ya Para pegar críticos De De tics de veneno Eso va a estar chulo También Ya veréis Qué risa Oh A lo mejor Hacer ese Ese hola No ha sido muy buena idea Por mi parte Idos de ahí, eh Estáis sin daño El que pega aquí Estoy yo Y Y Gini poco más Si os pillan ahora Sin backlane Vais en la mierda Yo no me pegaría La verdad My bad My bad My bad La cagué bastante ahí Necesito que alguien me ponga cara, tío O sea Lo ideal es que tenga, por ejemplo O al Darius O al Nunu delante Se me ha ido mucho la pinza Se me ha ido mucho la pinza O sea No esperaba Al Justamente A Bolívar ahí Pero vamos que Por ahí estaba Entonces, bueno Pues Mala mía Sin más Está bien No es el tercer dragón Pero podríamos haberlo evitado Mala mía, eh Mala mía Como me hago invisible Pienso que no me van a ver Y sí Y sí Hay que meter setas En esa zona ahora Ya Si me tiran flash en toda la cara No me salvo ni de flash, eh Dos flashes out Pero no van a entrar ¿Por qué estoy defendiendo Solo estas líneas, tío? ¿Y por qué me ven? Esa es la pregunta Entro en invisible Por línea Pero la La Oriana ya está Pegando polas para adelante Un poco raro Pero vale Voy a hacerme el Liche No es mala idea, eh Pero Anti-escudos Tampoco vendría Y un anti-hill Tampoco Es que ya tenemos anti-hill Vamos, Liche, va Vamos a intentar matar A alguien de un combo Entiendo que con Liche Matas de un combo, eh Dos errores seguidos Un poco Maluchos Por mi parte, la verdad Posiblemente se hagan esto Eh... Ay, Dios Está yendo la pinza fuerte Sois cuatro, eh Déjame llegar Ni que sea, tío Ya lo hacemos mierdas Han gastado cosas Alá, venga A ganar Uy Pues aquí acaba Un buen smite Por parte de De nuestro amigo Nunu, tío Qué asco las setas, eh Si te pones por detrás Y las usas En plan Tipo No, por aquí no vais a huir Y tu equipo Las puxa para allá Empiezan a petar las setas Y no salen Qué bárbaro, tío Uy Pues esto es un GG Suerte que Mi equipo ha sabido jugar Con los errores que ha cometido Si no se nos habría ido A la mierda, eh Sí, sí Solas lo hizo Lo hizo correcto Fue un buen smite Ese ¿Cuál es la build Para Teemo? No entendéis Que esto es mi first time ¿No? De Teemo Casi, casi No he jugado Teemo Nunca Os estoy enseñando Pics que están rotos Para que veáis Que no Que no son malos Lo que pasa es que Lo jugamos mal Lo que dice Meri En el chat, gente Podéis donar puntitos Del canal Que son gratis Donde está El emoticono De curalejos Que tendréis una cantidad Y ahí hay una cosa Que se llama Como desafío de comunidad Que tenéis que juntar puntos 2000 puntos por persona Hasta 250.000 Y regalo una skin Aleatoria para el chat ¿Vale? En Twitch esto Así ¿Qué está haciendo? My friends ¿Qué decís por aquí? Pues yo siempre baneo A las que os he teemo Tío He cogido a una A una fiora Le he metido una seta delante Y le he pegado Básico Q básico Y le he quitado 3000 de vida Con 3 ítems Eso tiene Menos 1 de sentido Vamos a ver Cuanto daño he hecho Pero vamos Es satán Teemo literalmente Es satán Es barbarísimo O sea 43k de daño Me gustaría saber Cuanto ha sido de veneno Pero es eso O sea La jugada final esta Que he hecho Que he metido Setas Que rebotaran Y tal Y se iban retirando Y se las iban comiendo Si haces un buen Si te posicionas bien En la backlane Y haces eso Es asquerosísimo O sea Es desagradable Total Te haces la teamfight Solo Te haces la teamfight Solo Bárbaro Vale Perfecto Hemos probado A Timoya Vamos a seguir Las perforo Helgar Fire Y Ari Ariol ¿Cuántos puntos Llevamos ya en esto? 124.000 Estamos por la mitad Gente En Twitch Así que Id donando puntos Que somos un montón O sea No hay excusa Para que hoy No saquéis una esquina Aleatoria gratis ¿Vale? Para sortear No hay excusa Somos mucha gente O sea Hay que llegar ¿Probas algún día Jace? Lo probamos ahora Si queréis ¿Probaste el reward de Wukong? No Pero no ha salido aún ¿No? ¿O sí? Espera un segundo Ha salido el reward de Wukong Un segundo amigos Un segundo Wukong tiene el reward ya metido Si ya salió No me jodas Es verdad Vale Jonas Necesito un momento amigo Hay que hacer contenido de esto Vale Vamos un momento a práctica Que voy a probar cositas con Wukong Gracias por el call Amigo del De Twitch ¿No era? ¿Quién lo dijo? Arius Alkin Gracias por el call Amigo Vamos a A probar a Wukong A ver Tema Wukong Ok Lo puse Momentáneamente En TRS Si no me equivoco En top Porque Porque Creo que ahora A Wukong Se le va a buildear Como si fuera un tanque Pero DPS ¿Vale? Ahora os explico un poco Es un tanque Antitanque A mi parecer ahora Sobre todo Tanque contra Dess Importante También Ok Ahora miramos Se la pasó feo Nada hoy con el mono Cura Pero Lo estuvo jugando Y no le gustó O algo así ¿O qué? Yo creo que va a rendir mejor En top Que en jungla Actualmente ¿Por qué no se? ¿Por qué no se escucha Esta alerta De Yomen? Ah vale Llega tarde Ahora me llega ¿Qué nos dices Yomen? No le deberían de haber quitado La curación de la Q Se fue a la mierda En la jungla Pero en top Tiene que ser asqueroso A ver Lo que le han sacado A A Wukong Yo creo Es su faceta más Te meto una Q Te quito mil Y me curo mil Vale Era bastante estúpido O sea Era como un poco Asqueroso ¿No? Pero A cambio Le han dado una pasiva Que está muy 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 cheta Que es esta Wukong tiene piel de piedra Cuando inflige daño a campeones Y esto se acumula Tres veces Cada acumulación Otra 18 Y lo cura un 0,3 punto De subida máxima Por segundo O sea Voy a llegar a regenerar 1% De subida máxima Por segundo Tres mil de vida Regenería 30 de vida Por segundo No es tanto Tres mil Seis mil Serían 60 Seis mil de vida Es bastante Igual 60 por segundo Entre que Te haces invisible No te haces invisible Es vida Pero no es una barbaridad De vida La Q Decís que ahora No cura Pero tiene la pasiva Esta De que va pegando Tortazos Extras ¿No? Vale Yo creo Creo eh Que a Wukong Se le va a buildear Probablemente Algo así Xavis Esto Y Y Y ¿Dónde está? Esto Si va a tope Me refiero O sea Lo que te va a interesar Con Wukong Es Stackear vida Toda la vida que puedas Toda la vida que puedas Porque AD Ahora mismo El campeón escala La ulti Pero Lo que más mola De la ulti Es el daño Porcentual Entonces Tampoco es que saques Mucho de ahí ¿No? Si Es un 18 Por ciento de vida Entonces Es lo que os digo Va a ser un luchador Más tanque Antes era un luchador Más asesino Casi Casi ¿Vale? Entonces Yo creo que va a ir Un poco por ahí Sí Se va a jugar más Como estáis viendo ahora Hombre Quita vida el bicho La verdad Es muy probable Vale Es eso Jugar a full 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 Ultra Mega Hipertank Y regenerar Vida con esto As fuck O sea ¿Cuánto tengo ahora de vida? 4.300 Pues puedes llegar a 5.000 y pico A lo mejor Con esta build O algo así La cual además Si no me equivoco También aplica El efecto este De la hidra O sea que Que bien La copia no la aplica Pero bueno Tampoco pasa nada Me interesa el efecto Este pasivo De la Q Que es este de aquí Ahora sí ¿No? ¿Qué hace ahora? Hostia Hay guantazo Ya veremos Pero ya os digo No se va a jugar Como antes Con el Cercena Se le puede llegar a hacer Si vas muy bien También supongo En vez de calibrador Sterak ¿No? Pero No se va a jugar Como antes Con cuchilla negra Y tal Yo creo que Su modo de juego Va a ser más Ir a ataquear Ahora mismo Creo eh Ya os digo Para mí el clon Es una cagada También Ya iremos viendo Pero ya os digo Yo he visto Sobre todo la pasiva Para pegarte En top es genial O sea En jungla no vale de nada Pero en top está muy guay Seguramente Ronda Shea Sí No tiene pinta que F En jungla no creo que se juegue más Tampoco se estaba jugando mucho Y mirad Que el campeón estaba broken Pero Lulume Sí Hemos estado jugando Lulume Un ratito Hemos ganado los dos games Ya tenéis Más o menos Contenido Para estos días O sea Tenerlo claro ¿Se hace corazón de acero Hidra titánica Esas cosas? Yo creo que sí ¿Vale? Vamos a ir un poco A ver Wukong Escalados Full full a vida Al final Y una pasiva Que le cura un 1% de vida Tanto en pelea Como en no ¿Vale? Si tenéis el rostro espiritual Es un 1.3% O sea Por ejemplo Si tenéis 5.000 de vida Os curaríais 65 de vida O así Por segundo Entonces Hostias Si tienes suficiente Si tienes suficiente armadura Y Y CDs y tal Puedes estar todo el rato Que si una W para aquí Una W para allá Una Q Me curara con el cercenador un poquito Me estoy curando con la pasiva Tengo armadura extra de la pasiva Etcétera Va volando Alguien dijo Lulu crítico No Un Keren para ver como lo han dejado Nope No juego Campeones nerfeados My clients Imagina Esto duro Gracias por los 10 bits Sakura Pero sí La curación de la Q Era demasiado tocha No sé cuánto de daño Hace extra con la Q Ahora La verdad No he entendido muy bien Que es eso De que se mejora y tal Pero Ya os digo Es en top Ahora Lo que puedes poner en top Con esa build Venga Va Yo que sé Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera Vamos a probarlo Oh Espera Cuidado Que me he puesto aquí mal Top Support No Medio Support Jugla No No voy a ir jugla Va Vale Venga Ven Conqueror Supongo que sí Podríamos ir hasta con garras del inmortal Para hasta que Arvida Estar todo el rato pegándote y tal O sea te interesa Triunfo entiendo que está bien Golpe de gracia No Verdugo Para pegar más con la ulti En vida máxima Tenacidad está bien Y sobrecrecimiento está bien Se lo dejaría así esto Tal cual Y esto hay que cambiar Un prendercito por aquí Vale Vamos a ver Gotitas tabi No sé si me va a dar tiempo a buildearlo Pero bueno Está bien Vale Yo lo buildearía algo así ¿Eh? Algo así probablemente El Cercena tampoco creo que le sobre Por el tema de que spamean muchas Curs Entonces puedes hacérselo Pero es más a escalarlo con vida y tal ¿No? Luego con Seavecina Tormenta Si escadas algo de daño también Nah Está bien Bueno Sí Le puedo poner Seavecina Tormenta Está bien Está bien Puedo Puedo probar Darle Ya es uno Le toca a los huevos a Wukong ¿No? O sea Que le toca a los huevos a Atrox A lo mejor A la Eka mejor Atrox es jodido Pero Eka más Vale la pena entrar en rank Para probar el cobalt champ A ver Yo no voy a trolearla Padre Me refiero No voy a jugar Un Teemo O una Yumi AD en top ¿Sabes? O una Yumi Críticos en medio Voy a jugar un campeón Que es de la línea Obviamente no lo hagáis Si no Tenéis claro Yo sí que lo tengo claro O sea No sé No soy muy top Pero Estamos testeando de todo Con cura Si es que cuando Estoy testeando cosas Es cuando mejor me va Es súper triste Pero Funciona así Funciona así A ver Si le podríamos sacar triunfo Y ponerle Seavecina Tormenta Al final te vas curando ¿No? 10% de la vida perdida Te la curas en 10 segundos Por lo que no debería ser un problema En pocas palabras Wukong ahora tiene Casi una Warmog No una Warmog Porque la Warmog es un 5% O sea Es un por 5 Pero Pero Estaba Estaba muy bien El problema que puede tener Wukong Es que le toque un equipo Demasiado AP I do not understand Spanish Que imbécil el Jonas Se hace el gringo Hostia Contra Boliviar No, contra Sion Vale Bueno Vamos a estar taqueando Los dos vida ¿No? Infinitamente Ok Ok Va a ser un buen contrincante Tenemos un dash Para su Q No creo que sea un problema Supongo Ahora miramos Está flameando A ver Tengo un support Que juega Lulu Y se llama Soy muy gay Vale Yo que sé Perdonadlo Pobrecito Pobrecito Imagínate Jugar Lulu Y ponerte ese nombre Tela, eh Tienes ganas Tienes ganas De que te llame la atención Entonces Bueno Yo que sé Dejadlo Pobrecito Pobrecito La mía A dura pena Respira el aire ¿Sabes? Le cuesta ir Está ahí como Ayuda No puedo No me llega el aire Ah Ah Curalex Me describe eliges Con J Duro Ah En fin Bueno Lo dicho Vamos a jugar un poco Con a A eso ¿Vale? A A meter cara Y estar Tanqueando delante Y ya está Me interesaría No darle Vida Al sillón Pero puede ser un poco Es que los dos escalamos Entonces Puede ser un pacto De caballeros De Yo te dejo escalar a ti Y tú me dejas escalar a mí ¿Sabes? Que estas veces pasa La top lane A ver A séptimo no sea troll A ver Buena oscura Me alegra que hayas hecho Rerrola top Primera partida Primera partida en top Rerrola top Ok Eso es lo que no hay Es verdad Rerrola es un besito A la torre Cuando de voler Y cae el nexo De la onda expansiva Puce a cenador Y el sillón Queda como minion Me lo voy a hacer ¿Vale? Pero primero Iremos a esto 100% Vale a ver La cosa de Wukong En early Es como tiene una pasiva Que le da armadura Entiendo que te puedes hacer La mayoría de veces Botas de MR Para compensar un poco Las resistencias Ir un poquito Pues metido con todo ¿No? Entonces Quiero saber Cómo es la Q Exactamente Mejora el efecto potenciador O sea Simplemente va a pegar Más Ya está Vale Ok Joder First minion Hostias Le he pegado 128 Su putísima madre ¿No? Hostia duro Estás cargando Las garras del inmortal Supongo Cada vez que tenga Garras del inmortal Le mete el cuento a la cara Y iremos probando así Como voy con la pasivita cargada Es lo que os digo Creo que en top Va a funcionar mejor Mirad cómo me voy curando O sea No está nada mal Vaya Tengo que utilizar La W más La W es rara De tirar Pero bueno It's fine ¿Qué tenemos en jungla? Un boli Uy Vale Además la Q baja Vale Con los básicos Esto es otra cosa Que se me escapaba Vamos a ir cargando ¿Eh? Sin más Podría dejar esto así ¿Eh? E irme Vale Tío este No se ha ido Cuidado bien porque Me puede pegar Ultiento a la cara Y matarme ahora mismo Vamos a tirar un poquito Para atrás Me curo Y le damos Tengo la línea congelada Así que Que vaquee Me viene hasta bien Oh oh Mire por último Voy a esperarme No soy muy inteligente La verdad Todo se ha dicho He visto gente Más inteligente que yo Vale Me he tirado con la W Hacia adelante Queriendo bloquearle Con la copia Vale Pero La inteligencia En mi parte Brilla por su ausencia Bien jugado Hostia Hostia Eso ha sido duro Eso ha sido duro Pero duro Hostias Hostias que duro Eh Duro Duro Vale Como que si quiero Que es que la copia va conmigo ahora No se queda quieta Es que es una mierda eso En realidad Es un poco Mierdón Tienes que tirarla para allá Y apartarte del tirón Ok Bueno Me acostumbraré Y ya está Está bien It's fine I suppose Vamos a congelar esto aquí Duro Podríamos decir que duro La 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 Cara además Sabe hacia donde vas No ahora El cd que tiene Si con Con el blue tela Hostia Tira una cupada atrás Duro Perfecto Eso es todo lo que tienes Vale Bueno Con calma Ya está Que haremos El itemcito este Cuando podamos Sin más No puedo acercar la línea Con el amiguete Va bastante más tanque Ya que yo Bueno Me tengo que ir cuanto antes A base Para pillar el item este Y ir stackeándolo Lo que pasa es que no me va a dejar Backear Estaría bien Pero si backeo Le vendo la torre No me interesa Una cosa Que cd tiene tío Es que está tirando Todo al aire Todo el rato Sin parar Joder loco Madre mía Ahí llega la ayuda Bunk Muertísimo el timo Y el El de esto ni llegó ¿No? Vale timo Vale cálmate Venga Has querido tú No te he obligado yo Muéstrame el camino Está bien Lo sacamos de heraldo Por lo tanto Podremos hacer dos Supongo Que se Yo que se Ah que se le acaba Haciendo igual No ha aguantado El amigo Duro Duro pero justo Se intentó Se intentó Mira que siempre digo Que hay que ir para galdo Tío Pero No llegamos nunca Eso lo defienden Sí Tengo que hacerme Cuanto antes El cercena Para el guarrón este Ahora me lo haré Adáptate a cualquier situación Hostia Pega bastante la Q Sin tener Nada Vamos a Guardarnos ya esto A ver Hostia Tengo un problema Y es que este pavo Me va a escalar los 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 va a escalar dobles Eso es un problema Otra vez aquí Tío Bueno palma Otra vez en top Tío No eres Nada Vale Espero que estén aprovechando En otras líneas Porque ya te digo Para ir duro con Jonas En top poquito Estoy viendo Vale 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 Ok Es lo que hay A lo mejor Hacerme tabis Sería interesante Me está viniendo mucho El boli Y la sindra Ni me está tocando Y Baru se va a hacer AD También Vamos a acabarnos las tabis Y seguimos con Con esto Obviamente Si las tres veces que muero Es con Boliviar En torre Pegando ultis Poquito a hacer Son dos Son dos Y no voy a escalar ADT aún Así que Ya ok ¿Quién está cuestionando mi habilidad? Molve Pues bueno Línea fuera Está arriba Así que voy a seguir Con torre seguramente Yo no voy a ir Yo lo siento mucho Tengo una línea por hacer Ya me perdonáis Amigos Saludetes Pásenla bien Baja el CD también Interesante A lo mejor Deben ir con rompetorres Por cierto Que pesadilla de tío Dios mío Tiene 37 cargas De eso Tampoco es tan alto Por ahora Ya veremos ahora Luego cuando me venga La migueta Le quito 0 Y me hace el más Le cidnes Zero damage Ahora miro Que le puedo hacer Con cercena Entiendo que sí Que me lo podré bajar Un poquito mejor Pero 215 215 Él tiene 80 O sea Yo no sé hasta qué punto Está ulti aquí Le vamos a sacar Mucha rentabilidad Es que es un si Un tío Bueno Matadlo vosotros No hay dudas Estoy sin mana Tócate los huevos Ah que Asha ha muerto Estoy sin mana Literalmente un minion I can't Sorry Sorry Hostia pues Cuidado que a lo mejor Wukong Está un poquito Más bajo De lo que esperaba Porque ahora mismo Si lo piensas Boliviar es Un Wukong Pero tres veces mejor En pocas palabras Con el tema de que Es un bocado Que se cura Ya veremos A lo mejor Le hacen algún que otro Algún que otro Ajuste al señor Ya veremos De momento No le pierdo La esperanza Pero Ahora mira Vamos a ver Cómo cambia Con este objeto Estamos cargando Relativamente bien Esto Y aburremos Estaría bien Entrar Pero no está Asha Así que Saludos Pásenla bien A silenciarlos Que tampoco quiero oírlos Eh Ok Vamos a subir todos Para aquí Así que me largo Están en varón Pero es que No es defendible Tampoco tenemos Ninguna línea ganadora Han perdido todos Excepto Teemo Que va un poco Así Asha Los demás Ninguno está ganando Entonces Yo qué sé Qué se le va a hacer Sí Eso es todo lo que tienen Wukong Amigo No hay duda A ver También supongo Estoy pensando Compararlo Justamente Con Sion Que son De los top SS++ Tío No sé hasta qué punto Es muy ilegal En el sentido De que Hostias Campeón que escala vida En un meta De tanques Duro Entonces bueno Cosito Vale Tengo cercena Nos vemos Ya bueno Luego te llega un Varus Y te mete 3455 Con Tavis Ninja Y con 150 de armadura Que tengo que tener Gracioso Y vale No va ni AP Me ha pegado 1325 En AP Sin ir AP Duro ¿Eh? Duro Duro Hay una Dif un poco Un poco Palpable Ok GG Al menos acaban Rápido He ido Un directo Donde jugaba Wukong Y está re reto Yo pensaba Que iba a salir Algo mejor Vi los stats Y dije Hostia Cuidado Ya veremos Ya veremos Si el siguiente parche A lo mejor Le cae hasta un buff Es bastante peor De lo que esperaba Ya te digo Tampoco he entendido De la Q Que no se curaba Ya y tal Ya veremos Ya veremos Una decepción Un poquito fea Con este campeón Ya os digo A ver Son todo Líneas perdedoras Si llega a perder Medio solo Porque el amigo Boliviar ha estado 24-7 en top Y en medio Y en bot Ganan Pues aún Pero es que no ha sido así Entonces bueno Ok Sé la razón Por la que no jugo Top Ya os digo La línea me parece Lo más Asqueroso Y llano posible No me gusta nada Tienes que darle otra oportunidad No Enough Con una me basta No voy a jugar más Wukong No me gustaría ni a top Si fuera un campeón Que puede llevar a medio Y tal Me lo pienso Pero no Lo dicho Top Wukong Se llevará Si se lleva Se llevará tanque Pero No me extrañaría Que le den Algún bufeito A la pasiva Para que se llegue A curar hasta un 2% De la vida máxima O algo así O incluso Que le devuelvan la Q De curación Y tal Lo veo flojete Lo veo flojete Que sí Que obviamente Está contra El putísimo Top SS Plus Plus Más Más Tier De campeón Que es Sion Vale Pero está flojete Está flojete Está flojete El reward del mono Está aplicado ya Pero a mí no me ha gustado Voy a ver si nos dejan Jugar más Lulu Tío Que quiero Quiero hacer que la gente Llore Del asco Que da Hola Facundo Cuevas De TikTok ¿Qué tal? Y el Jace También lo tendría que probar Bueno no sé Hay muchos campeones No rayéis Hoy podemos dejar El stream En Lulu Y ya está Solaca medio Deja jugar Solaca medio ¿Cómo te ha ido las partidas? Oye he ganado casi todo O sea No me puedo quejar No me puedo quejar O vaya Qué casualidad El único super baneado Es Lulu Vale Que cogemos Que cogemos Algo que no juegue normalmente Me gustaría Tío Algo que no juegue normalmente Hace días Que quiero jugar Swain Para ver cómo está ahora Vamos a darle un try Al Swain Venga va Vamos a darle un try Al Swahini A ver qué hace Ahora El amiguete Buena de las edades Yo creo que es un poco porro Bueno ahora Ahora miramos A ver qué le hago Que le bufearon La pasiva ¿No? Ya Se cura un 16 De vida máxima Cada vez que pegas Con la W O matas Qué barbaridad Bueno Aplicas la pasiva Vale Bueno Veremos qué puedo hacer con él Ya os digo que Hace tiempo que tampoco lo juego Pero vamos a aprovechar hoy Para hacer un par de picks raros Con mi succión A ver No es mala Iré con una build bastante Succionadora Así que Supongo que bien Pero me voy a hacerle esto Tío Es que es una mierda En verdad O sea No le saco nada De rentabilidad La verdad Es una corona Seguramente De primer ítem Y luego el relay O incluso relay De primeras Del tirón Bueno ahora Ahora me pienso Que hago el El fantasmal es obligatorio Eso sí que lo tengo claro Corazón crea grietas No lo sé Que iré Pero van a las edades Yo creo que ya No O sea Lo entiendo por el tema Del mana y tal Pero es que van a las edades Es un mierda de ítem Pero tal cual Es clave ¿Para qué? Para escalar 400 de vida Es que eso me lo da Todo ¿Sabes? Liandry Con un swing Hombre no A no ser que hayan 27 tanques Que no es el caso No Son muy AD También tienen Corki Que es bastante AP Entonces Tiene pinta Tavis Ninja Supongo Con corazón de hielo Corazón de hielo 100% Tavis Ninja Relay crea grietas Corazón de hielo Tavis Ninja Y un rostro espiritual Creo que va a ser la build Por ahí irá Por ahí irá la build Nos vamos a hacer un poco Hibridados Tu opción Renekton Y tiene la build La skin está nueva Está chula la skin Bastante, bastante chula Hostia, no sé si Conqueror Es la mejor runa Para Swain Está bien Pues eso, no sé Me haré Relay De primeras yo creo O sea, no No me interesa nada Lo otro Subiremos QW Y luego E Porque la W Baja bastante el CD Y es eso Relay Crea grietas Corazón de hielo Es que no me puedo hacer Otra cosa Este bien Ah, bueno Renekton Ah, te la llevaste Me dio ese 16 de vida O sea que A mí tan mal Hay que ir pillando carguitas Tranquilamente De cositas Y ya No sé por qué Recordaba que he gastado Más manada He gastado 4 o 5 habilidades Y tengo la mitad todavía No está nada mal Haremos un back rápido Seguramente Muy Pusheado Vamos a vaquear rápido Seguro que quiero Relay De primeras No sé Es que me gusta Lo del tema De poder spamear ulti Como un enfermo Y ir ralentizando Nare y tal ¿No? Pero Ahora miramos La W Es lo más Putísimo lento Que existe En este Planeta Tío Dios mío Que lenta es la habilidad Tío Se sale caminando Estando en el centro Es vastísimo Es pero permabasto Me da tiempo a matarme Porque no me esquivo Sulti Ok Ok Y además Se te queda congelado A favor Tócate los cojones Crack Claro que sí Bro Joder tío Y esta Horus Pesadete El señor Amigo Date un rato Callao Esa te la tragas De crack Este no me mata ¿No? Ni de flies Ni de flies Buen gank Por cierto Vale Tengo relay Gasta bastante Vanada A lo mejor La verdad es edades Es más core De lo que pensaba Horus Por favor Date un rato Duerme Duerme un rato Por favor Que pesado Cuando se pone La alarma Para ti No hay nada Fuera O sea Oye un gato Cualquier cosa Y se está Mediora ladrando Oh vaya Un pink O sea Un pink Está bien Con escalar Almitas Me vale Exactamente A que juega Este John Me acaba de ver Pizar por ahí O sea No es que digas No es que no sabe Que estoy aquí Bro O sea Me acaba de ver Pasar Que cojones Está Kha'Zix Arriba Así que Puedo pillar aquí Plaquita rápido Va a ser que no Bueno Puedo pillarla A lo mejor Ok No la gastes Para dragón O heraldo Vaya a ser Que te haga falta Vaya Lo más normal Del mundo Vaya Claro Si si Ok Vaya a ser Vaya a ser Que te haga falta Joder Que duro Vale Pillamos botas Blindaditas Y vamos ya Un poco Es una pena Tío No había podido Coger placa Con eso Me habría Conformado Tío Me flipa Que no tenga El puto paquete Y la bot Le impalme Contra el Jodido Corki Que increíble Que espectacular Hostias Tío Me dices Oye Te ha matado Con el paquete Venga Ok Vale Pero os quebró No tiene ni el paquete A que jugáis Gente A que jugáis Aparte de a cagaros Encima Es que es increíble Que deluxe Tío La Nami acaba de gastar La ulti O sea que no la tiene Es que no sé La verdad Tienen que ser Lo más horrendo Pero horrendo No puedo hacer nada Si nos viene La señorita A ayudar Es que van muy sobrados En bot Mira esto O sea Estamos hablando Que dos personas No son capaces De cargarse a uno Cuando están a mi en medio Es duro Pero es que Es lo que hay Es lo que hay Vale Pues nada Voy a hacerme El Supongo Crearietas Pero Hay mucha diferencia Demasiada En bot Hay demasiada El renectón Tampoco va a hacer nada Es durísimo esto Esta peña No juega Al juego Está literalmente Empanada Que duro Estamos jugando Dos para Veintiocho En pocas palabras Y rápidamente Esto es un chiste De cuidado Voy a estar tocando Un poco las bolas Aquí Al final Si a mi me ignoran Voy haciendo daño Voy haciendo daño Voy haciendo daño Y los voy desgastando Así que Está bien A ver si tenemos Algún tipo de opción Tío Me han regalado Un Crearietas Con la kill de Cork Y tal Se han columpiado fuerte Lo que el mana Va a ser un problema Tío Voy a tener que pedirle Al Nunu Que me deje Todo el rato Los Los Blues Ah que no hay Blues Bye No hay Sin blue Eh Ya Vale Les que habíamos dicho Eh Corazón de hielo Si venga Vamos a ello Vamos a Vamos a hacer la build Que hemos dicho Siguen suicidando En botes Es espectacular Es un espectáculo Esto Denigrante Eh Hay que defender Arriba Amiguetas Hola Dude ¿Cómo estás? Espérate que se me suicida la amiga Son obras de las alas de un cuervo Joder tío Anda que te cuesta eh Pegar básicos My friend Joder ¿Cuánto vas? Perdóname eh 5-3-4 Se queda a gusto eh Pegando básicos El amigo Trinda A lo mejor Me tendría que hacer Cositas contra el Trinda Sobre todo Me están regalando carguitas eh Yo tan contento Posiblemente me toque hacerme algo Contra eso Cuidado porque estoy sin ulti eh Sin ulti Suenes bastante bot Suelo asesinar en mis visiones Siguiendo los ojos Está muerto Claro coño dale Es en serio Esto es durísimo Ah que se ha quedado aquí ¿Por qué te quedarías ahí? Dude vete Hostia es durísimo eso eh Vale Pues nada Estoy jugando un poco a lo bot Pero Está saliendo bien Porque las kills vienen O sea Ni las voy a buscar Vienen a mi Así que oye Tenía Se lo hace Hostia pues no se lo va a hacer Porque el pedazo de tonto Ha parado ¿no? Efectivamente Uy Pues nada Buenísimo Stripeándome las kills aquí De leyenda Me van dando almas eh Vamos destaqueando O sea Yo por mi guay Vale Eh Rostro Es que no sé eh Si hacerme tan tanque Rostro espiritual Creo que no me va a hacer falta Es que va mucho a crítico tío O sea Trynda Trynda y Yone Van a pegarme sí o sí críticos Entonces Estoy por hacerme Ah es que va a ser A ver Debería estar bien Es que Korki también va a llevar crítico ¿Verdad? Si Puedo ir Puedo ir Puedo ir con Randuin El cedo lo tengo cubierto Y el mana creo que también Vamos con Randuin Venga Me parece bien Si lo encuentro Algún día Más te vale Tira la habilidad Porque ahí palmabas amigo Swain en late Swain en late Supongo ¿No? Sin más Además Si estamos todo el rato pegándonos Pues obviamente Algo saldrá de aquí Me vendría bien esto tío Farmeatelo Ahora aquí Un blue Así rapidillo Aquí está jugando Nuestro amigo Trynda Estaba ganando Hasta hace un momentito A este señor Pues si Hagamos Randuin ¿Por qué no? Al final Korki me va a pegar crítico Sean mágicos o no Y estos van full crit Supongo que le voy a sacar rentabilidad Y al cabo ya tengo daño Con crea grietas Y con lo otro estoy bien Entonces No me veo muy ceñido A necesitar Más ¿Sabes? Otra carguita más Uh Se han hecho anti-heal Este no me puedo acercar Con esta vida ya Upsis Duro Cuidado Cuidado Algo de MR Me voy a tener que hacer Vale Tengo pensado Cuál va a ser el último ítem Vamos a maximizar Digamos stats Sobre todo contra D Y de último ítem Nos vamos a hacer Esto ¿Vale? Para ir un poquito más híbridos Porque es que ahora mismo El Korki me mete un par de habilidades Y me destroza Entonces Además Maximizaré la armadura Por lo que no es mala idea El problema es que bueno Si se van Se van No les llego ni de coña Pero bueno Si llegamos al ítem Entiendo que les costará matarme Bastante Así que Ok No puedo liderar Si dejo que los tontos No piensen de la otra vida It's fine, eh O sea, está bien No necesitamos más Esto es último dragón, ¿no? Me da bastante asco Que tenga 27 trillones de mierda Para correr de mi Es algo que no voy a entender En mi puta vida Pero bueno Lo de que tenga 27 cosas para correr Pero bueno Pero bueno Venga Duraciones, amigos A ver, a mí lo que es matarme Ah, espérate Que tengo 300 trillones de armadura Y casi me matas Es la polla esto, eh Es la polla, eh Es la polla Voy literalmente con 300 de armadura El Yone me puede matar de un combo Con anti-velocidad O sea, no sé No sé, de verdad Ok Macho, sin más El destino es manipulable Como cualquier hombre ¿Qué va esto, tío? Pues se llevan todos los dragones Así que tampoco hay problema Pero... Que te venga un tío Que te has buildeado contra él Y te mate de un combo Es gracioso, ¿no? La verdad Como mínimo gracioso Míralo, míralo Pega a básicos al aire y mata Uy Team's fine Me queda súper poco Para pillar esto, tío Te diría que intentes no luchar Pero... Entiendo que es casi imposible Tengo full build Pero aquí ya hemos perdido el game Regeneraré mana Y me voy a tirar ahí en medio A ver qué ocurre Yo qué sé Será mucho que me revienten la cabeza Voy full build, eh Gran principio Lo de pegarse Se tiene que hacer bien Me parece que les cuesta Pero inmortal no soy, eh Eso ya os lo digo Les cuesta Pero inmortal lo que es inmortal No soy Es que mirad Mirad lo que me pega Yone Con 400 de armadura Que me traigo casi Es que... No sé No sé Corki aún lo entiendo Porque no tengo mucha MR, eh Pero que Yone me pede eso Yendo full, full, full armor, tío Es como, ok, tío Vale, Riot Por eso este tipo de personajes No funcionan Porque es un campeón Que se está curando Mientras Yo le estoy pegando Y se cura más De lo que yo le pego A base de básicos Con la hoja del rey Y el cercenador Entonces, qué sentido tiene Jugar campeones como Swain Habiendo un Yone ¿Sabes? De contra Da igual lo fedado que vaya Da igual lo mucho que piense La build que voy a llevar Contra ellos Da absolutamente igual O sea, no voy a hacer nada No lo voy a poder matar Y en uno para uno Me va a acabar matando él En vez de yo a él Entonces Voy a repetir Qué sentido tiene Ir con Swain Si me estoy bulleando para él Y no puedo matarlo igual ¿Qué hacemos? ¿Sabes? Es como, bueno Vale, ok 28k de daño Perfecto El tontito de Yone Pegando la metazo Es hecho 44 Ya está Guay Genial No ha sabido Ni gestionar el early game Da igual También te digo una cosa, eh La botlane Con 10k de hora Al minuto 18 Tela Y Jonas Con 11k de hora Al minuto 18 Tela Pero bueno En fin Ok, sin más Está bien Yone es caca Sí, sí Un cagarrón Vais con un porro Algunos encima Me cago en todo, tío En fin Me falta Gungla Porque entiendo que El Jonas se va ya, ¿no? Sí, sí Obvio A ver Si llega a tener Alguien pegando Ganamos el game Pero Es que Swain Debería ser capaz De hacer mucho más Tío Buildándotelo bien Debería ser capaz De hacer mucho, mucho más Y da una vergüenza Impresionante, tío Que me tiré ahí En medio De 4 ADs Y sean capaces De matarme a básicos Teniendo todo Full fucking armor, tío Es como Me estoy curando además O sea Mientras me pega Me curo Nada, nada Después fue lo Danix 2.22 Sí, sí La botlane Ha quedado 2.22 Y el Renekton Ha muerto 11 veces También O sea No sé Fuera de la botlane O sea Fuera de Jonas ¿Vale? Que era el dúo Van 9.33 O sea De 42 kills Enemigas 33 son de 3 personas Yo qué sé Con corazón Le hace 7k de vida Tranquilo Es que no quiero Hacerle corazón O sea Me parece una pérdida De tiempo Y de oro Y de todo Con Señor Swain Bueno Vamos a jugar Medio Me gustaría probar Lulu Fuera de dúo A ver qué tal Entiendo que tiene que funcionar igual La verdad es que me la están baneando Un segundito gente Es raro esto Se me voy a una cosa De aquí de los susurros De Twitch Parece ser Bueno Al fin Está bien Sauneko Trae a Ani Ani podría estar bien Sí Si me banean Lulu O Ani Es lo que decía El corazón de acero Era necesario Gente A ver Cómo os explico una cosa Vale Bien Swain No tiene ningún escalado De vida Máxima En su kit Vale Así Tiene la pasiva Que se cura un 3% Pero No es suficiente Como para poder decir El corazón de acero Le va bien A mí me parece una troleada Abrumadora Hacerse corazón de acero Tiene Es una pasiva Que te está escalando La vida ya Entonces para qué quieres Un corazón de acero En Swain Fíjame Hay mil ítems Más Mejores Que un corazón de acero O sea No No tiene Ser El Ariante es una Warlock Imagínate Entonces No sé No tiene mucho sense No lo has probado Y dale Pero a ver ¿Vosotros qué queréis? ¿Un Swain Que pegue Y que aguante O un Swain Que sea Un muro de carne Que literalmente Estás ahí Diciendo hola Y ya está Porque es que Es lo que va a hacer Swain Si le haces El corazón de acero ¿Entendéis? Que no es tan difícil Amigos Que no le podéis Hacer corazón de acero Y ya está Si se coge Lulú está bien Me puedo ir con otra cosa Vamos a ir con Annie Hemos dicho ¿No? Venga va Vayamos con Annie A ver Hostia Es verdad Tiene el Hextello Ahora ¿No? Tiene el Hextello Ahora La Annie Pues tiene que estar Bastante chula Con Hextello Ostras Pues cuidado Cuidado con Annie Sama Que se pone tonta Y no veas Vale Pues sí, sí Vamos a ir con esto Con Hexflash Debe estar guay Ahora Claro Tiene Free Free Engage ¿No? Bueno Tengo un montón De skins con Annie También Vamos a ir con esta Cuidado ¿Cómo contrarresto Una Katarina? Siempre pierdes Ese matchup A ver Katarina Su daño Se centra En las dagas Entonces esquiva Las dagas Las dagas Me refiero A su pasiva La daguita Que deja en el suelo Que recoge Y hace Un de esto Intenta Intenta De alguna manera Que eso no te dé Ya está Es lo único Que te puedo recomendar Si con eso Katarina No te hace daño O sea Si no se te acerca Pegándote con dagas Estarás bien Si No pasa Pues Te vas a la basura Pero Katarina Es un campeón Muy predecible Muy muy predecible Con mucha movilidad Pero muy predecible Hacia donde va a ir Cuando hay una daga Se tepea hacia allá Normalmente Entonces Me he rascado aquí Y me he hecho una herida Sin querer Acuérdate que con Tiber Tiber fuera Le das y salta Al campeón Si si Lo sé Lo sé Lo tengo en cuenta Sácale Galio Y va a llorar Si Galio le toca bastante Los huevos a Katar Es verdad O sea Cualquier campeón De engage Mago En plan Tipo Casadín No sé Porque le rompes La W ¿Verdad? A Galio Con la Con la Q Toma agua Pa Ya hablaste mucho No tengo agua Por aquí Luego Bebo No tengo prisa Yo con la build De full pen La que sacaste Con Orianna Con Annie Hombre Tiene buena pinta ¿No? Porque la Annie Si no me equivoco La ulti Cuando la tira Aunque Tiber Este fuera Sigue cargando ¿Verdad? Puede ser Puede ser Hombre Pues sí Sí, sí Puede ser Que esté Esté correcta Vamos a probarla Con la build Esta ¿Por qué no? ¿Has visto a mi ozo Tiber? A ver Cositas con Annie Para los que queráis jugarla La Q de Annie Si no me equivoco Cuando matas al objetivo Te devuelve el coste de mana Y reduce su enfriamiento A la mitad Entonces lo que Normalmente se hace con Annie Es subirse la Q Para farmear línea E irte rápido A hacer engage En otras líneas Y tal ¿Vale? Entonces la Q sirve Sobre todo Para eso Para farmear ¿Vale? Entonces por ejemplo Si le doy aquí Bonk Me devuelve el enfriamiento Y no ha pasado nada ¿Vale? He gastado el estrés Pero que No gasto nada ¿Ok? Es una de las cosas Por las que digo Bueno no sé si lo he dicho alguna vez Pero a mi Annie Me parece un campeón Excelente para aprender a jugar Muy muy bueno Porque es Es muy sencillito A la que aprendes Cuatro cositas No tiene Mucho misterio El campeón ¿No? Puedes farmear De muy lejos De una forma muy segura Que duras A duras penas Te podrán engaguear Si lo haces bien Entonces está Está bastante guay Puedes también hacer daño en área Porque la Q aquí En Wild Rift Es en área Entonces Eso ¿No? Está Está bastante got Annie en Wild Rift Realmente hay que vigilar Porque es un Galio Pero Bueno y si nos hacen esto Pues ya Apaga y vámonos ¿No? La duo La duo Meet Y jungla Ok tío No hay nada que hacer No hay nada que hacer aquí Si hacen un engage Tirando doble flash Olvídate Voy La M eso sí Ha hecho ahí En función de Eh estoy aquí ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Venga cracks Un saludo Guay Molón La verdad Me ha gustado Tener esa Apoyo Un poco así Y tal Bien Congelemos un poco Si nos dejan Y nada Yo que sé No puedo hacer nada Ese engage Es imposible Sí poner wards Pero es que Jaja saludos ¿Sabes? Estaba a tomar por culo de lejos Ha tirado una de flash Entonces bueno Hay veces que es Imposible En este caso Era imposible hacer nada Vamos a aprovechar para gankear yo creo Ahora no hay nadie en bot Joder Manda huevos Vaya timing Van a colapsar abajo Tengo que intentar llegar Está Galio esperando No puedo hacer nada Vamos a intentar sacarle farm de aquí De alguna manera Yo lo siento Pero no ir a bot O sea es que no No tiene sentido Puede estar Galio en cualquier sitio Y me hace un hijito Vale Vámonos De momento le sacamos oro Así que Amigos Cero problemas Zero problems Podemos morir Pero mientras cojamos Y mantengamos oro Es correcto Vale La L daba velocidad Movimiento Vale O sea que la hay que usar Bien ahí Bien hecho Que se note ahí El retraso Ebe Eso Me ves irme Te quedas Genial Amiga Bien hecho Van duo 100% Esos dos Podéis engaguear Por favor Tiene puto flash Después de la jugada Que ha habido aquí arriba Es que Es increíble Bueno ok Pues nada Es el problema de jugar a mi Que bueno Pues tienes que gastar cositas Pensando que han gastado cosas Y luego vas y dices Hostia si no han gastado nada Wowie Wowie What we can do Es lo que hay Llego a tener Cositas Y habría podido entrar Pero Si no le gastan nada A la botlane Tío Cuando les están entrando ahí Podría ser peor Nos hemos llevado El objetivo Así de jajas O sea que No puedo entrar ahí Es que se están metiendo En unas zonas Feas de cojones Tío ¿Veis cuenta? Que nos vacilan Nos vacilan Pero no solo eso Sino que tengo un Darius Que se muere con ulti No la quiere tirar Porque no va a ejecutar Ebe que se muere con ulti Luru que se muere con ulti Yo no entiendo A que juega esta gente De verdad Me lo van a tener que explicar Y luego Luego Darius aquí Metido entre tres En su jungla Es que no sé Ok Ok Vale Bueno Lo dicho Le mantengo el oro al Galio Ya es mucho No puedo hacer más Qué gasto tío Cuando te toca un equipo así Llora Llora porque no te queda Nada más que hacer Por pena o por desgracia Qué triste tío La verdad Vale Hicimos combo rápido Derrotamos rápido Lo que es el stun Y se fueron a la mierda Ahí Sin más No hubo Ningún trade raro ahí A ver Sigue siendo una Annie Quiero decir Si se empanan un poquito Les metes un combo Y se va Pero Mala suya Por no esperar Que estuviera ahí Espero que hay Espera siempre Que esté el Annie Por ahí Bueno Galio va con tres kills Y le saco mil de oro Lo dicho Yo que sé Podría ser peor Tanto rato pegándose Como Mongols Les va a llegar Galio con la ulti Y se los va a comer fuerte Ahí está Bonk Hala pues Venga A divertirse Ahí está Gente Un con Trinity Interesante No me lo puedo cargar Por desgracia Hace mucho tiempo Que no me tocaba Contra un Kain en jungla Y la verdad Que no lo echaban falta Voy a ser totalmente sincero No le echaban falta Al Kain en jungla La verdad Dios mío Que asco Se te acerca Desde aquí Sin nada Con la E puesta Y te mata Es vastísimo Es pero Pero súper Súper vasto Bueno Cojamos ahí Cositas Está bien Ya tendremos alguna opción De hacer una buena ulti Y matar a 20 Me lo cargo de un combo Si el tío está bien Madre de Dios Santa María ¿Pero qué es esto? Ok tío Eh Justamente Wukong Se tenía que FD Justamente Wukong Me está matando De una EQ Que normal El bicho pega Pero hostia Que triste Ok Nada No puedo estar En ninguna línea Solo Vienen 4 A donde yo estoy Todo el rato Mientras ganen Los aliados Está bien Pero es que es triste De cojones La verdad Este Darius Yo no sé De dónde sale La verdad Pero No sé Es bastante Basto El asunto Es que ni pegar La ulti Ah Genial Que no lo voy a poder matar Otra vez Y me mata Con el veneno Acaba de salvarse Por el escudo De la mierdosa Esta de gata Asquerosa La verdad Vale Vale Ok Bien 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 Ah Que el Wukong Se ha suicidado Gracias Hombre Por el oro Un placer Amigo Eh Tiraré un Zonia Es que no sé Está Kaini Wukong Tirándose como monos A mí Así que Me tocará Voy súper mal Pero le sigo sacando Ventaja a Alio Así que Vale Ahí su boss No estoy jugando La partida No me dejan jugar Está por aquí Invisible La rata Inmunda Con la otra rata En serio Bro Es en serio Que me predice Ese flash Como En qué punto De la vida Y la existencia Humana Haces eso Hostia No sé Reflecto Probar Infusation Lo va a matar Por eso Verdad Gracias La ulti De Annie Está totalmente O sea Como que La ignoran Bastante Y está Pero Reventadísimamente Oper No me mata Al mono Porque no quiere El Zhonya Es medio tiempo Un poco más Un poquito más Te tenía otra vez Ulti La madre Que me trajo Cada cuanto Tienes la ulti ¿Tiras la ulti Y matas a uno Y la vuelves a tener? Con esto Hostia Está bastante bien Si es así Está bastante Bastante bien Hostia Esto es duro También La vara Da 65 De AP Tres tomos Dan 25 Cada uno Son 75 ¿No? O sea Vale más la pena Tres tomos Que una Vale necesariamente Grande Madre mía Aprendiendo mates Con Kuralek No, no Quita, quita Yo quiero tomos Dame tomitos Que gano Gano 10 AP ¿No? 10 AP Son 10 AP Qué bien Kaisa Tío Qué bien Muchas gracias Muy bien Me gustaría Poder jugar Con mi combo En algún momento Pero es que Esta gente Están todo el rato Pendientes No va a entrar nadie Ni pegar una W Ni nada ¿Para qué? ¿Cuánta MR Tiene este señor? No me lo puedo cargar Al Twitch Va con MR Me va a vacilar Literalmente Ok 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 Ahí que es Me voy Me han llegado 4 básicos Mal tirado Desde la backlane Y casi me mata Al Twitch Tío Duro 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 Se está haciendo El dragón Este Darius No puede luchar Contra un buco Un buco no se lo está Haciendo tanque A lo mejor Se le puede seguir Haciendo un poco Así off tank Pero a mí me extraña Que no le haya hecho Full daño A un co Puede ser que la Q Ahora pegue un montón Y aprovechen la Q Para hacer mucho daño O algo así Iremos bien Ti, 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 ti Bueno, War Por favor Adiós Va con barrera O sea que a Caín Ya no le puedo hacer nada Al Twist tampoco Al Galio tampoco Y al Wugong tampoco O sea que En pocas palabras Soy un trozo de mierda Este match No voy a servir para nada Esta partida Voy a estar de decoración Ya os lo voy avisando Defendamos ni que sea ¿Sabes? O sea Creo que no me queda más Tan we Hostia, ¿en serio? Me salió la W De repente Y de la nada Hacia atrás En automático ¿Por qué? ¿En qué punto, tío? No la... No la... O sea Le cliqué literal, eh What the fuck No, no Yo también Me he quedado flipando Si espero que la W Salga recta Hacia mi enemigo Y sale hacia donde quiere Estaba ahí El Twitch invisible No entiendo nada, tío Pues prometo que no apunto Esa habilidad, eh Pero sale donde le sale Del cojón, tío Apunta a la Yumi Porque la tengo ya Tarjeteada mentalmente Ok Es posible Es posible eso Hostia, todos van con una MR Que te cagas, eh No puedo hacer nada aquí Utilizaremos el combo Para hacer ahí Daño Y ya está Supongo Es que tampoco Nos queda otra Cuidado porque Como el Twitch nos pille Nos revienta, eh Y la... Yumi Obviamente Le va a tirar el escudo Y no va a poder hacer nada Entonces... Cuidado ahí Ah, qué buena Mira, pues ya no hay Twitch Otro queda con escudo Se lo tienen que sacar Si quiero entrar ahí, eh Ah, no le he sacado ni el escudo Genial, hombre Ahora sí que tienes escudo fuera Son demasiados escudos, eh O sea... Es difícil jugar con este campeón así Es anciano ¿Podéis venir conmigo a cubrir aquí atrás? ¿Alguien? No creo, ¿no? No Quedo por aquí Dime que se lo quedan, tío Hostia, no me jodas Que el subnormal del Caín Me ha tirado ulti Y le ha dado tiempo A meterse dentro del puto Pit Y robar el anciano Es que me cago encima, tío Es que me cago encima, tío ¿Cómo? 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 ¿Cómo se es tan malo? Bro, estoy entreteniendo a la maldita Yumi A la malditísima mierda del Caín Y al tonto Es que de verdad, eh Al mono este, tío Y soy incapaz de hacer más Es que no puedo No puedo, tío ¿Qué hago? Hostia, qué espectáculo, tío Qué espectáculo, tío Y cágate, lorito Que luego palman Además Madre mía, tío Ok Jesus Eso de nos mitar es para plata para abajo Ya, ya, ya No sé No sé Estoy Estoy más que visto ya con esto Madre de Dios Santa María, tío La de gente que hay en máster Que tendría que estar en bronce O sea Es que, ¿cómo? ¿Cómo? Es una Evelyn Con una E Que pega Tropecientos trillones Y la caes aplicando La pasiva de De daño por vida Perdida, tío ¿Cómo tardan Cuarenta segundos Hacerse un dragón anciano, tío? Es que lo llevo a saber Y me quedo en el pit Para intentar robarlo yo Con mi ulti, ¿sabes? Es vastísimo, tú Madre de Dios Gran maestro, mis huevos Gran maestro, mis huevos Gran maestro, mis huevos Gente, no sé Gran maestro, esta gente Los huevos pelados, eh Yo lo siento Vastísimo, tío Madre mía Oye Sin más Nos tocó a nosotros Oye No estoy haciendo Ningún evento de estos Por cierto Pero ninguno ¿Esto qué es? Ah, esto es lo de los poros Lo tendría que hacer La verdad Vale, ya la haré Off stream, tío Me da un poco de palín La verdad Vamos a pillar todo esto Madre mía Vale Uy Eh Sí, el minijuego Lo he probado La de stream He hecho como dos o tres partidas Sorbeti lleva 90 días De stream aquí, eh Voy a hacerme una última Con Senna O algo así Me apetece jugarla Pero si la jugaremos Con la bull de tanque O sea Vete un poco al nabo Con esto No vale para nada No vale para nada Es divertida La bull de daño Pero muy poco útil O sea Le sacas muy poca rentabilidad Por no decir ninguna Por no decir ninguna Entonces La bull deamos Tunk ¿Cómo era esto? Cuchilla negra ¿No? Díganle De los audios Muchachos ¿Qué audios? ¿Qué dices al gano? ¿Y tirarte más amargado? Sí Posiblemente Posiblemente me toque Pero bueno Cositas Del suporte My friends Y esto sí está bien ¿Yumi? Sí Lulu Me toca los huevos Pero no tanto Yumi es bastante Más asquerosillo Vale No cambia a mi amigo Vamos que le sacan provecho ¿A qué? Gustavo Yo que no vas a jugar tú Vladimir Por lo menos alguien lo hará Parece ser Sí Parece ser Sí Ahí tenemos un Vladimir Esta skin, tío Pierdo todo con esta skin No sé qué me pasa Pero no No puedo jugar con esa skin Es un poco feo Pero sí Está bien esto Os voy a dar un anulador A ver No está mal En verdad Pero fuente de vida Voy a autodefenderme Así que Guau Qué cosa más extraña Lulu open Lulu pick Guau Guau Hola cura Quería decirte que no me pareces guapo Ok Stark Saludos Bocolex Sí ¿Qué región eres? Europa ¿Quién? Que juegue support Me apetece hacer una última Así Pim pam La verdad Vamos a ir con esta Brilli 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 Acero No troleis de esa manera Por favor He visto A varios creadores Diciendo Que la build Que la build de Sena ¿Os acordáis la build que probamos el primer día? Que os dije Oye A lo mejor hacerle corazón de acero Meterle el runan Y luego El item este que hace Las oleadas No estaría mal No vale O sea Por favor Por favor Respetaos un poco Tío No os hagáis eso Suena con corazón de acero esta break Ya me viene el típico Que va a siempre Ir a lo contrario que yo diga Si yo digo que una cosa está mal No curalex Es la hostia Yo digo que Yumi críticos AD En bot AD carry Está mal No curalex No has probado Yumi AD carry Con críticos Ok amigos Hagan lo que quieran Buena lo que les dé la gana La única forma De escapar de la niebla Es a través de ella A ver El problema del corazón de acero Es que lo tienes que stackear a melee ¿Sabes? Si tuviera más rango Pues aún Os diría que vale Pero No tiene sentido Vale Ni más No es un maltrade No es un maltrade Me pega el triple Lulu De un básico Que yo a ella Que basto Es un Nautilus jungla Nos va a putear bastante El Nautilus Nos va a putear bastante Bastante Bueno En fin De nuevo No soy mío Me lo tienen rancio Estoy malo O sea Todavía estoy malito Me duele la cabeza O sea Estoy haciendo stream Porque lo veo Un poco Como mi obligación Sé que hay gente Que lo espera cada día Y tal Pero si no Yo no abriría ya Ni hoy Ni mañana Abriría Lo estoy abriendo Un poco así De obligado En pocas palabras Esta congelada Que ha pegado Esta amiga No está mal Lo que pasa es que No esperaba que El Twitch fuera para medio Vaya pérdida de tiempo Vale Pues nada A perder time Y ya perder almas Porque ya te digo Ahora ha salido una Tú Era de la Q Pucha esto Vamos a meter línea El Twitch no quiere jugar Pucha Que desmetemos aquí Todo ¿Qué quieres matar? Ponte ahora La única forma De escapar de la niebla Es a través de ella Tantos básicos Tantos básicos nos pegó Como para ponernos Tantas marcas Tío ¿Qué hay que es? No te acerques a la escena del crimen Hasta que vuelva No me entrenaron Para estar de chachara Y vamos vida por aquí Y vamos a poner guante LTE De habilidad La que fuera Pero estaría bien Dar alguna habilidad De tanto en tanto Tío Bastísimo La de habilidad Que no doy Últimamente Con Xeano Doy una puta W Es vergonzoso Justito 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 Twitch ha acabado muriendo Y he salvado a Syndra Pero Por los pelos Una Irelia con una Lulu Esto lo pinta fe Pinta fe Uy xo Habría que vaquear Pero es que vaquear aquí Es una troleada Que flipa Está bien Pero no sé Vamos a perder Sí o sí Da igual lo que hagamos Yo es que me quedaría así Porque es que ahora mismo Ya no podemos ayudar En el heraldo Ni de coña Lo que podemos coger Es torres Que no hay más No hay más que hacer Así que bueno Si nos letean Pues torrecita Bueno gratis Le sacamos 4k a la boca Aunque pillen heraldo Ya no lo sacan Eso Así que bien Has por el follow Capitán Rengo Ya me das Ex-Wick Ya la probé Con Sí Pero que es una mierda Tío Que es un nabo Tío Que no vale Si le hacemos un poco de backlink al amigo A lo mejor jugamos Este game El amigo me refiero a Caitlyn Que va bastante bien Hemos cogido la torrecita esta Y no veas Que no vamos a luchar esto Porque no nos apetece Esto es duro Amigos ¿Por qué tenemos al pavo este pegándose? Y estáis atrás Como dos pedazos de pussies Tío Tenemos al Sion con la pasiva Pegándose Y estáis vosotros Atrás Sin jugar ¿Por qué tío? ¿Por qué tío? ¿Por qué estáis aquí? En vez de aquí Yo no lo entiendo De verdad O sea Hay gente que Creo que Entra en partida Teniendo ganas De perder games En qué punto No ves bien Pegarte ahí Acabo de paralizar A tres personas Con la W Se han quedado Quietas delante De una puta pasiva De Sion Aterrorizados Y no hay nadie pegando Porque no les apetece Es verdad Qué vergüenza Qué vergüenza Tío No te voy a lie A duras penas A duras penas Respiran oxígeno Esta gente Hacedme caso Lo del KDA Es algo Que es duro Hasta que te das cuenta Que no sirve para nada Porque lo único que te hace Es Meterte con gente Aún peor Pero es que No sé No entiendo Por qué van tan recelosos Tío De coger ese trade Sobre todo Cuando van con ventaja De oro No lo pillo No va Zinx Apenzi Deberíamos ir a top Pero estamos aquí Un poco perdiendo el tiempo La verdad No puedo dejar A Kaylin sola Contra una Irelia Se la va a comer Irelia Y espérate Que no esté por los setos ¿Qué os dije? ¿Qué os dije? Espérate Que no esté En los qué? Se la come con patatas Bien hecho Johnny amigo Hostia Esta también Se caga encima Nos quedamos Sin jugar Amigos Me van a colapsar Aquí O no Porque son Lo más malo Que he visto Hoy y mañana Bueno Hostia Como no me andáis Ahí amigos Y va a dejar Cerca de 300 De oro En farm Y una torre Para ir a intentar Coger una kill Que no va a coger Porque hay una lulu De contra Oh dios mío Esto es grandmaster Hostias Vale Vale Ok Vale Vale Me voy a otro sitio No sé a dónde Pero a otro sitio Mejor Que sea más bonito La única forma De llamar De la piedra Es a través de ella Y el depenso Tiene un ¿Qué? Eso Bien Ey tío Buena cara No me matas a mí Porque tengo demasiada Demasiadas cositas My friend Esa última cura Qué rica Bueno amigos Sion juega No estaba No estaba No estaba Katelyn Y hemos ganado Contra un equipo Que nos está ganando O sea que Ya es mucho Ya es mucho pedir Bien Coño Bien Llegamos el primer dragón Podemos pillar el siguiente Acabo de pillarme Un ítem entero A base de tradear Como bonos O sea que Me viene súper bien Eso está La LL Le va a costar matarme Porque tengo Un índice de armadura YMR Bastante alto Así que Bien Supongo Estáis en un sitio Un poco feo Hostia No tenía Smite Hostia tío De no jugar a nada A empezar a jugar a todo ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo puede ser? Que no estemos No hemos jugado a nada En 10 minutos Y de repente Estamos ganando Las teamfights Sin que muera nadie Qué gusto tío Hostia Ojalá así toda la partida Sería la polla Sería Pero vamos Lo más bonito De lo bonito ¿Tú crees? No sé No sé Maidude Justamente a mí Creo que no me matas Vaya backlane tenemos Hostia Así da gusto Así da gusto Jugar De verdad No le da You Nabo ¿Cómo no le di con esa? What the hell Hostia Me quedé flipando La W atravesó O es que tengo la suerte En el culo Gente Hostia Eso es duro Twitch Lo siento Volví a morir Pero Hostia Es durísimo Ah no No muero Ya bueno Tank Senna Hostia Juega Juega Senna Juega Senna Con penetración De armadura Está rota Pruébalo Te va a encantar Senna Con penetración De armor Pega mucho Y hace mucho Cosas Vale Espera Ya voy A jugar Penetración Senna No sé Yo qué sé Llámenme loco Esto es vergonzoso Que la tengas que jugar Con ítems de tanque Para rentarla Pero Es que lo que hay Es lo que hay Es la única manera De rentar realmente Al campeón Creo que está adentro Yep Indeed It was No, no Que Tank Senna Es la mejor Senna Ahora mismo Vale O sea No hay Esta build Es la mejor Ya está Os lo confirma Un multisessional Tank Senna O sea Senna Top 1 Vale De Europa Os lo garantizo Si quisiera subir Rango con Senna Sería con esta build 100% Nada con esta frontlane Jugamos gratis Oye It's fine Obviamente no tengo El mismo daño Pero es que Que habría aguantado Dos básicos de Twitch Dos básicos Vamos a contar Tres Va Tres básicos de Twitch Es que Es que Ni la E Le hace falta Para matarme Entonces Bueno Pues Cosas ¿No? Vamos a ir con esto Sí Está bien Hagamos un poco de Vamos a ir a tanquear Tío Es que eso es lo que va Esta build Sin más Acabamos matando Por pesados Con verdugo de gigantes O sea Perdón Con La runa esta De Kraken No sé por qué Llamo verdugo de gigantes Todo el rato A esa runa Bastante imbécil No se va a escapar De ahí Y después Además Luego Como vas tanque Coges más almas Porque estás más rato En pelea Es que O sea Son todo ventajas Por el final Son todo ventajas Ir tanque Y eso De que le serviría Cogernos Ok Hola A duras penas Pasan Ahora estoy en este punto Que ya pego Y hago un poco De todo Como que me da igual ¿Sabéis? La única forma De escapar De la niebla Esa Me evite aquí amigos Una jelperina aquí Pues nada Ah Estaban haciendo varón Bueno Entendible Entendible Me quedé solo Delante It's fine My bad My bad Me quedé solo Pensaba Pensaba que tenía El sigan Atrás Como acababa De pasar Por ahí Pero no Que va Tendría que haber ido Con mi equipo Al varón Y estar ahí Con ellos Conflicto My bad Amigos No sé Cómo os gana Esta partida Como han empezado Ellos Y cómo Seguíamos Nosotros Deberíamos De haber Perdido Minuto 10 Pero Hemos empezado A hacer teamfights Jugando bien Con el posicionamiento Y nos los hemos comido Pero un montón Pero muchísimo Ha sido vastísimo 99-22 De Senna O sea Hay una persona Que ha jugado Mejor Senna En todo el server Ahora mismo De Europa Hay mucha gente Que juegue Senna Ahora mismo En support Por pena Por desgracia Pero Pero sí Es lo que os digo O sea ¿Cuánto pegábamos Con la build De penetración? ¿Cuánto daño hicimos? Esto más o menos Hemos hecho 29k De daño O sea Vamos top damage Del equipo Top damage El Sion Tuvo que tanquear fuerte ¿Verdad? 46 Es que yo tanqueé 25 O sea El doble de un carry normal Es que tanqueé más que Jax En términos de tanque Entonces Lo dicho no sé Es que no hay otra manera De jugar Senna Es la única La única e inigualable Si juegas de otra manera Estás desgastando El potencial de un campeón Es que no hay más No hay más A ver por curiosidad Las runas ¿Qué tanto han aportado? 300 de vida Sobre crecimiento Está bien Es un 10% de vida más Es bastante 2800 de daño Si llegamos Si llegamos doy skin Si no Devuelvo puntos Y mañana Empezamos otra vez ¿Vale? No digas mamadas Mary Jane Yo estoy por dejarlo Ya por aquí Runa de Omnibam Está bien Estoy por dejarlo aquí Ya Estoy un poco cansado Voy a dejarlo aquí ¿Vale? Que tengo que agregar todavía A la gente de ayer Que no pude agregarla Por la noche Porque un montón Me faltaban por responder O ya me ha respondido La mayoría Tengo que cambiar A la TAM La cuenta de la TAM Agregar ahí también Vamos a dejarlo por aquí Sí Vuelve Pues amigos de TikTok Tenéis Amigos de TikTok Tenéis Gameplay esta tarde En YouTube Si todavía no me seguís Me podéis seguir en YouTube Amigos ¡Hala! ¡Hala!